¡Yeah! 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 ¡Miercoles de Halloween! ¡No es terror! ¡Bienvenidos! ¡Adelante! ¡Pasen! ¡Arranca una nueva emisión de Intrusos! ¡18 años! ¡La aplanadora del espectáculo con ustedes! ¡La mega, mega Ultra One! ¡Muria! ¡Casa! ¡Muria! ¡Casa! ¡Krider! 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 ¡Hola gente! ¡Bienvenidos! ¡Mediodía de brujas! ¡Tarde de brujas! ¡Noche de brujas! ¡Agarrate! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Saben que hoy se celebra la víspera de todos los santos! ¡Una fecha famosa con la calabaza, la vela para allá, que el tacaño! Es todo un ritual muy pagano, que viene, ¿saben de dónde? Acomodame el papel, Tampara. ¡Ahí está! ¿Qué papel? Bueno, te quiero, claro, pues tengo que leer esto, voy a pedir un poco. Las raíces vienen de un festival celta, donde la palabra es Shanghai, que significa fin del verano. Ese sería el ritual. Algunos dicen que es americano, pero no es americano, la fiesta es europea, lo que pasa es que los fast foodean los americanos como todos. Fast food, ¿viste? Empieza en Europa y los americanos aprovechando todo la calabaza, el moco de Jack, el tacaño, te venden el moco, la calabaza, ¿viste? Como marquetería en todo. La hamburguesa, todo. Todo divino, así que nadie entendió mucho. Yo tampoco porque lo acabo de ver. Pero se quedó perfectamente educado, sí. Lo entendimos todos. Lo que sé es que se basa en un festival celta que tiene un ritual pagano y esta noche pasan la bomba. También es el día del ahorro. Gracias, por el poder pasar. Te quiero, Tamara. No, mi amor, te adoro porque hoy empezamos tarde porque no sé qué pasó. En un momento, te juro, se oscureció todo, las brujas, noche de brujas, absolutamente, chicos. No podíamos empezar porque algo había pasado y no sabía qué pasaba. Miguel gritaba la travesti que nos estaba esperando. Yo no sé todo, Miguel. Impresionante. Nadie sabía qué pasaba y llegó, bien, noche de brujas. Quiero decir que las brujas son seres angelados. Y hay mucho hombre brujo también. Entonces los hombres no se lo dice angelados. Yo creo que son muy angelados. Pero al hombre se lo diga como al curandero, al chanta. No, 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 no. Hay muchos hombres que trabajan muy bien, una energía hermosa. Son como brujitos blancos. ¿La brujita Verón? Claro. Todos somos seres angelados, virginos y estupendos y manejamos bien la energía. Bueno, yo digo ahorro. Es el día nacional del ahorro. A mí de niña me enseñaban a ahorrar. Ahora no sé si se puede mucho. Pero como no podés ahorrar, suponte que no puedas ahorrar billete. ¿Qué ahorrás? Energía. Administrala bien. ¿Para qué te vas a hacer mala sangre con las cosas? Eso después se te va un ACV, te complica la vida. Terminás con presión alta, con cosas. ¿Qué pasó? ¿Y terminás en un hospital así o salís? Partís forever. Entonces, administren energía. Guarden para cosas importantes que son muy pocas. Y lo demás es cotillón. Esa sería mi sugerencia, porque yo no doy consejo. No soy el Martín Fiorriñada. Pero es un buen día para administrar energía y a la noche explotar. Así que feliz Halloween. Bienvenidos, intrusos. El programa que lleva... 18 años ininterrumpidos. Desde el aire de... América. ¿Qué está? Caliente. ¡Ay, qué maravilla! Hola al piso, ¿todos bien? Cámaras, Tamarita, Miguel, Vicky. Ya se servió mi compañero de Buenos Vecinos, el gran Hugo Arana. ¡Bravo! ¡Primer actor! ¡Te quiero un grito! Está haciendo un éxito impresionante en la ratonera. La sabe lunga este hombre. Nos vimos un beso en el capítulo 70 y algo. ¿Te acordaste? ¡Sorora! Hoy lo tengo que repetir. Mi amor, estuve en la casa, conocí a su mujer, a su hijo. Divino, la pasamos divino. Lo adoro a Arana. Bueno, ¿cómo está mi equipo de lo más? El equipo que intrusea como nadie. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va? Viali, qué mona. Están muy monas estos días. Vino tu novio de vuelta de viaje. Se te nota. Se nota. Se te nota el recamiento. La persona tan contenta. Señora Tauro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Señor Rojo, ¿todo bien? Hola, Morio, ¿bien? ¿Está contento que ganó River? No, no, un escándalo, un afán. ¿Un afán no? Horrible. ¿Por qué quitó ayer, 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 que dije, ¡Oh, penal! Bueno, vieron un penal, por eso. ¿Qué pasó, Pallares? Bien dicho. Bien dicho. Lo que pasa es que Rojo está muy dolido todavía. Soy así, lo puedo mojarme, le está dolido. Es terrible. Yo veía Twitter de estos hombres, cara de amargado de Fantino, Twitter de Fallá diciendo final. A la noche, digo, ¿qué le pasa a esta gente enloqueció? No, por favor. Fantino estaba preocupante. No, por favor. Fantino reconoció el miedo que tenía. Sí, estoy mal. Como hincha emblemático de Boca. La verdad que Alejandro Fantino, que habla a la transmisión de su programa y diga lo que dijo ayer, como hincha emblemático, demostrando el miedo que tienen a... Uy, hoy te conté. Yo le tendría miedo también arriba. Es terrible, Fantino, habla conmigo. Esto es terrible. Tenés un programa... Hablá, por favor, Telosu. Telosu. Y además toda la gente te empieza... Los bosteros te van a agarrar, los de River te van a agarrar. Te van a agarrar todo el mundo. Fantino, basta. Bueno, ¿cómo le vas, señor Ambrosino? Muy bien, Moria. Acá llegó la cámara. Le beso como siempre. Ay, Ambrosino, ¿cómo conoce? ¿Cómo le gusta? Y me dice el virito que vengan más acá. ¿Acá está bien, Miguel? ¿Záfora? Súper bien, Mo. ¿Qué pasa con el pie tan levantado? No, porque mañana es el súper clásico Central News, entonces estoy como... ¡Súper clásico, ridículo! ¡Súper clásico, dije! ¡Súper clásico de Rosario, chico! ¿Cómo están todos con el fútbol? La pelota manda. La pelota manda, la camiseta no se mancha, la pelota no se toca y se tocan otras cosas. Muy bien, hablando de pelota, de mancha y de camiseta, el polémico cumpleaños de nuestro querido Diego Armando Maradona. ¡Qué nombre, Madonna mía! ¡Qué apellido para ser ilustre! Diego Armando Maradona. Lamentablemente, una noticia que no es muy buena, el estado de salud de nuestro querido Pachano, que también parece que remita algunas cosas, está en observación, está medio tristón porque quiere seguir viviendo y quiere que la gente no lo olvide y quiere que la gente lo quiera y hace como una demanda, pedido de amor para mejorar su energía, que igual él está entero, pero hay cosas que remite y vuelve y sale y entra, sube y baja. Ok, por favor, ¿podrían venir la señora Tauro y la señora Valviani? ¡Ay, la mamá! ¡El trío del pozo, lo que es eso! Noche de bruja, tarde de bruja, media de bruja. ¡Ah! Las tres brujas. Están buenísimas las dos. No, porque la verdad vine muy apurada, entonces digo, ¿qué tengo que vender? El cuerpo, porque otra cosa no le... ¡Epa, Tauro! ¡Epa! ¡Qué declaración! ¡Está divina! ¡El vestido divino! Esto es de Lucía Ricci, nuestra amiga. ¡Ay, divina! ¡Divina! Lo que me regaló, sé cómo me sirve, ¿no? Que es ese monchito todo... ¡Ay, divino! Me trajiste divina. Bueno, vamos, la pelea entre Dalma Maradona y Verónica. ¡Puedo creerlo! Por el cumpleaños de Diego Armando. Por el videíto. Nada le viene bien. Por el videíto, ¿no? El videíto es un bebé, es el hijo, tiene derecho, basta de guerra. Dalma, estás embarazada. Esto lo tengo que desarrollar después, basta. Sí, 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 bueno, muy bien. Y vos qué tenés que desarrollar. Yo voy a hablar de Natalia Aurelio. ¿Te acordás, Moria, que Natalia se cayó en los Kids Show? ¡Ay, horror! Que fue a recibir su galardón por trayectoria. Qué suerte que no pasó nada... No, nada grave. ...peor, porque era muy fuerte lo que yo casi... No, pero ¿cuántos puntos le dieron? ¿Cuatro le habían dado? Sí, 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 fue una locura. No, aparte, ese golpe se vio una y otra vez. No, pero a mí me dolió a mis chicas, te juro que me dolió. No, además, viste, nosotros que trabajamos... ¿Inició demanda, ella inició demanda? No, no inició, pero tuvo ganas, ¿eh? La cuestión es que hablamos con ella y hoy nos va a contar qué es lo que realmente piensa del canal, porque se especularon muchas cosas, pero la palabra está acá hoy en intrusos. Todo eso en intrusos. Y Ramiro Bueno habla con intrusos. ¿Qué le parece esto del nuevo hermano, que ya no sería el único hijo? ¿Qué pasa con el billete, mi amor? La herencia, porque hay Betty que dice, hay un montón de cosas que no se... Seguro que no se pagan, cosas que no se pagan. Acá, porque después lo que salta no es el sentimiento, salta la plata. ¿Qué pasa con la plata? La plata, la plata, la plata, la plata. Adelanto. La aparición de un supuesto hijo del potro Rodrigo, un chico que tendría 24 años, de Ramos Mejía. Que sería mi hijo predilecto de Olave. Alejandro, que tendría alguna relación con parte de la familia Olave. ¿Qué dirá Ramidito Bueno si se entera de eso? La familia Pacheco no sabía mucho de esto. Para mí es una sorpresa, yo no lo tuve escondido, como dicen, que yo lo veía, yo no lo conozco. A mí me dicen que voy a ser abuela, mi abuela. Bueno, me encantaría ser mi abuela. ¿Flabio te había comentado alguna vez tu tío de esta situación? No. ¿Te sorprendió? Sí, 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 me sorprendió, me sorprendió. A uno le gustaría poder confirmarlo, por una cuestión de que si es, obviamente será recibido con un abrazo. Soy Cacho de Buenos Aires. Cacho Castaña vuelve al Gran Rex presentando Distinto. Sábado 17 de noviembre, Teatro Gran Rex. Venta de entradas por Iqueteco.com o en el teatro. Vuelve Cacho, vuelve Distinto. La Nación presenta Construye tu aventura con Lego. Una colección única para potenciar la imaginación de los constructores del mañana. Con cada entrega, un libro de cuentos más una bolsa con ladrillos Lego. A 299 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco. ¿Hambre entre comidas? ¡Ey, flaco! Proba Arcor Natural Break. La porción justa y nutritiva de frutos secos, semillas y cereales que tu día necesita. Llegó Arcor Natural Break. El break natural que tu día necesita. Recomendado por la Sociedad Argentina de Nutrición. Y ahora lo mejor para tu break natural en una riquísima barra de frutos secos y semillas. ¡Probala! Los gérmenes pueden esconderse en cualquier lado. Por eso creamos BIM Lavandina en Gel. Más espeso, más preciso, más versátil. Para matar todos los gérmenes en toda tu casa. Los primeros signos de la edad aparecen en los ojos. En el contorno de los ojos. Esa parte que muchas veces las mujeres se la olvidan, ¿eh? Los ojos hay que cuidarlos especialmente. Para eso yo uso contorno de ojos Blur & Filler de Cicatricure. Se reducen las bolsas y las ojeras cada vez se notan menos. Con Cicatricure contorno de ojos le doy a esta zona el cuidado especial que necesitan. Cicatricure contorno de ojos. Del 1 al 10, ¿qué tan dañado está tu pelo? 6, 8, 10, 10 millones. Nuevo Super Acondicionadores Dab 1 Minuto. Con 3 niveles de factor de nutrición. Repara cualquier daño en solo un minuto. Nuevo Super Acondicionadores Dab 1 Minuto. Bueno, arrancamos a entrenar. ¡Vamos! Le dimos duro hoy, ¿eh? Para que no nos duela nada, usamos el nuevo Vengueres Inflamante. Alivia el dolor y la inflamación localizada. Es para todo tipo de lesiones. Nuevo Vengueres Inflamante. Imparable contra el dolor. Ahora todos usamos Vengueres Inflamante. ¡Mirá qué rico! Pancetitas, sí. ¿Querés? ¡Obvio! ¡Wow! A ver. ¡Mmm! Nuevo Saladis Vengueres Inflamante. Pancitos y meconcitos. Con la forma y el sabor de tus comidas favoritas. Saladis, ¡sacate las ganas! Hacer el mejor regalo a mamá en su día. Llevale un Samsung Galaxy J2 Prime a 5,499 pesos. O un Samsung Galaxy J6 a 13,999 pesos en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente Fivertel y personal, encontrá tu descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Walmart y Chango Más vuelven a traer el auténtico Black Friday. Cinco días de super ofertas. Leche Great Value 23,90. Dos por uno en más de 250 productos seleccionados de estas marcas. Queso cremoso La Paulina a 130 pesos el kilo. Aprovecha más de 17,500 productos para llenar tu changuito con todo lo que necesitas. Del miércoles 31 al domingo 4, vení al Black Friday de Walmart y Chango Más. Elegí BabySec y descubrí toda la calidad de los pañales BabySec Premium. Que te dan 12 horas de absorción, suavidad y la comodidad que tu bebé necesita. BabySec, el pañal para los padres de hoy. Nos olvidamos de hacer la maqueta de los querandíes. Se adelantó la presentación para mañana. A las 9. Inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases. Esto sentís cuando tu intestino está sensible. Llegó QG5, un medicamento fitoterápico que alivia los 5 síntomas de tu intestino cuando estás sensible. Te desinflama y alivia el dolor. QG5, alivia los 5 síntomas de tu intestino sensible. Llegó CyberMandayafravega.com Las ofertas más grandes en Internet. Del lunes 29 al miércoles 31, aprovecha hasta 50% de descuento. Y hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. CyberMandayafravega.com Cuando el dolor muscular aparece, Diego usa Voltaren emulgel con diclofenac. A diferencia de los analgésicos orales, Voltaren se aplica sobre la zona del dolor, reduciendo la inflamación y acelerando la recuperación. Voltaren, efectivo alivio del dolor. ¿Daneas tu pelo más de la cuenta? Todas lo hacemos. El VIP Reparación Total 5 creó Zika Renault. El único tratamiento con el poder reparador de 10 ampollas que combate un año de daño en una aplicación. Mi pelo como nuevo, y yo también. Nuevo el VIP Reparación Total 5. Solo de L'Oreal Paris. Todas lo valemos. Soy libre cuando este viento me pega sobre la piel. Subita el sabor que no se queda a mitad de camino. Subita el sabor de Tarahui. Ponerle humedadía natural. Ponerle el gusto de cortar la semana todas las semanas. Ponerle ritmo y mucho sabor. Ponerle una deliciosa aventura. Ponerle un tache de amigos. Ponerle un pamo que te llene la boca. Ponerle un aviancito que alivianito. Ponerlo mejor. Y vos, ¿y le pones a la receta de tu vida? Natura. Calidad de vida. Telecentro. Telecentro. Avanza con vos. Por eso siempre te damos más. Ahora tenés 50 megas de internet. Más Telecentro Wi-Fi Zone. Para que te conectes gratis en la calle. Más 70 señales de televisión HD. Y un control remoto con acceso directo a Netflix y YouTube. Más la aplicación de Telecentro Play para ver televisión en vivo. Series y películas. En todos tus dispositivos. Más teléfono fijo en tu casa. Todo por 1.496 pesos por mes. Telecentro. Te conecta todo. Todo es mejor con música. Blue 100.7 Jarracanón, niño. Jarracón. Quiero, quiero el nuevo tan. Quiero. Quiero un jarracón que cargue un montón. Quiero más sabor para este famillón. Quiero el nuevo tan. Quiero, quiero más. Quiero más. Quiero. Si pensás que Finlandia es sinónimo de rico, tengo que decirte que te quedaste corto. Soy rico. Soy liviano. Soy Finlandia. Ya no puedo más de jugar al solitario. Ya leí tres veces punta a punta todo el diario. Hasta que llega Flow y me levanta de la silla. Flow tiene la receta que me llena de energía. Flow, flow, flow cereal. Flow, flow, flow cereal. Ansiosos por viajar, festejen. El Cyber Monday está en despegar. I'm burning up, yeah. Solo por hoy. Vola a Miami y New York en 12 cuotas sin interés con visa. Además, llévate 4.000 pesos de descuento volando con Aerolíneas Argentinas. Exclusivo la A. ¿Alguien dijo Miami? Despegar.com. Viajar es posible. Día a día, la contaminación puede afectar tu cuero cabelludo. Head & Shoulders limpia profundamente las impurezas de la contaminación y la caspa para darte un pelo hermoso hasta el final del día. Head & Shoulders, protección diaria contra la contaminación. Para que tu cara se vea radiante todos los días, Pons tiene la rutina de belleza ideal para cada tipo de piel. Mi rutina es, me limpio con la loción biohidratante dual. Humeto con la crema biohidratante sin dejar sensación grasosa. Aplico Angel Face. Descubrió también tu rutina Pons. Hoy en Argentina hay miles de niños que sufren problemas de nutrición e hidratación. Terma se comprometió junto a los bancos de alimentos a ayudar a más de 200.000 niños. Cada botella de Terma ayuda. Sumate. Terma. Elegí vivir mejor. Cuando sabes que la gripe se acerca, Vic Vitapirena Forte. Alive confort desde los primeros síntomas de la gripe. Para que despiertes como nuevo. Vic. Helman's Light, con 32% menos calorías. Seleccionamos ingredientes de la más alta calidad y nos dedicamos a ofrecer un sabor irresistible. Helman's Light, el verdadero placer está en el sabor. Seguimos introduciendo con Moria. Desde 1971, junto a tu familia sigues sumando Cimes nuevos productos. En exclusivos envases también tenés Cimes menos sodio. Y no te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Ahora también podés sumarte como franquicia o revendedor de productos Cimes. Cimes, contame más. Todos los productos Cimes son garantía de calidad del agua. Es controlada y auditada con normas ISO 9001 y 14001. Ingresa a cimescentral.com o bájate la app de Cimes en tu celular y hace tu pedido en el Cimes más cercano. Ahora también en Coronel Vidal. Cimes, purisa bien protegida. Bueno, Moria, te traje bien, espectacular. Te traje un pasito de agua. Ahí está. Como siempre que vos tomás mucho. Como siempre. Y te voy a dejar la botellita para después, para que te la lleves. Gracias, para seguir tomando. Muchísimas gracias. De nada. ¿Quieres viajar a la playa o te gusta más la ciudad? Del 29 al 31 de octubre, aprovecha Ciber Monday y en Garbarino. Viajes con increíbles ofertas. Mira. Llegó Ciber Monday a Garbarino Viajes. Con un montón de descuentos para que estas vacaciones las disfrutes donde quieras. Super ofertas en vuelos, hoteles y paquetes a tus destinos favoritos. En muchas, muchas, muchas cuotas. Garbarino Viajes. Cumplimos tu viaje. En un ratito, Ramiro Bueno habla. ¿Qué le parece esto de que puede llegar a tener un nuevo hermano? Olave está como desconcertada porque Olave sigue la historia de su familia por la tele. O sea, prende la tele a ver qué pasa hoy con mi vida. Es así, es como un reality. La vida de este agente, un Truman Show. La novela, como dice yo. La novela de todas las tardes. Era la mujer que tiene nieto, bisnieto. Estaría feliz de aumentar a su familia, dijo ayer, porque la vida le ha quitado tanto que aumentar con gente. Pero no sabe quién miente, quién no miente, quién te digo, me digo, le dije. Vamos a tener un ratito la palabra de Ramiro Bueno. Y ahora me quedo de pie para representar a un artista excepcional, un hombre con un versátil, con un gran talento, un idealista de aquellos. Bravísimo en sus determinaciones, lo conozco, lo quiero mucho, compartí con él la tele, una temporada en Buenos Vecinos. Y ahora está siendo un éxito, como la ratonera, el gran Hugo Arana. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido, Huguito! Que no me tire en plano cuando grito, bravo. Bravo, por favor, te tira él, mi amor, qué actor fabuloso. Cómo me gusta cómo manejás todas las cuerdas. La graciosa de Matrimonios y Algo Más, con el Huguito Araña y tantas cosas que hiciste. Y la... La divertida. Sí, qué bien, qué bueno. Y bueno, ahora los grandes papeles que has hecho en toda tu vida. Y ahora estás haciendo un policial que mañana cumple cuántos años, la única obra de la historia del teatro. Pero escuchen. El 25 de noviembre, en Londres, cumple 66 años ininterrumpidos. Un clásico. Un único en la historia del teatro. Y 66 años que creo que tiene que ver con el gusto que tiene la gente por lo policial, ¿no? Sí. Porque es espectador y como que interviene él también, un espectador activo. ¿Te parece eso? Es casi el género perfecto. Para ser, ¿no? Recién hablábamos. Con Adrián. Como espectador, uno quiere ganarle al detective. Claro. Que no quiere descubrir quién es el asesino. Como en la película. Entonces se pone activo. Claro, es el espectador activo. La ratonera tiene además cuotas de humor. Que también el humor tiene una condición bastante excepcional. Que es que cuando uno sonríe o ríe, uno baja las defensas. Uno deja de protegerse. Te relajas demasiado. Te relajas. Uno se entrega. Entonces, lo dramático, lo misterioso... Lo desdramatizas. Penestra. Uno se vuelve más permeable. Absolutamente. El humor relaja. Y tiene, la ratonera tiene todo eso. El humor relaja y tensa. Porque el humor relaja y tensa también. Porque a través del humor se dicen tantas verdades. Y se puede ir a lo que se llama sincericidio. Que para mí no. La verdad, para mí no es ningún sincericidio. Pero se atraviesa de la verdad a algo que te puede tensionar. Y decir, guau. Uno dice que por ahí un amigo, seriamente, hay algo que no te atreves a decírselo. Y en bromita lo metés. El humor es bravo. Es un arma extraordinaria. Es un arma extraordinaria. ¿Cómo anda tu salud, mi querido, después de haberte hecho una operación a corazón abierto? Estoy tomando hierro porque estoy bajo de glóbulos rojos. Y estoy con revisación. La cosa parece que anda en orden. ¿Cuántos? Yo sé cómo amabas a tu mujer. Y me impresionó siempre el amor que tenías por tu mujer. Incluso cuando trabajamos juntos, estuve en tu casa. Tantos años casados, muy compañeros. Te caíste. Una vez que procesaste la pérdida de tu mujer, ¿te caíste enseguida o tardaste un tiempo en hacer el duelo y ahora se te está cayendo cuando vino esta operación, se te cayeron algunas fichas y tuvo que ver esa pérdida en tu vida? La operación, a mi mujer, 44 años de pareja. A mi mujer la operaron el 15 de junio del 2010, del corazón. El día anterior yo fui a buscar una biopsia de una verruga que parecía maligna, que me operaron de la cuerda vocal. Este falleció a los 15 días. El 15 de junio del 2013, yo estaba internado en Favaloro para ser operado del corazón por el mismo cirujano. Que me operó el 17. Nunca hice así. Favaloro... Entonces fue todo un proceso complejo. La ausencia sigue estando presente. Lo está. Fuimos muy compañeros, muy... Mis mujeres éramos muy distintos. Teníamos un humor muy diferente, a lo cual a mí me divertía mucho ella. Yo la divertía mucho. Siempre dijimos que éramos dos cholulos, porque... Estábamos juntos por cholulos. Porque estábamos en el Instituto de Arte Moderno. Yo ya hacía la... Ah, sí. Contame cómo la conociste, que eso me encanta, las historias de muerte, los su... Y yo ya estaba en Marcelo Lavalle, maestro... El maestro y director. Claro, tenía un Instituto de Arte Moderno, Florida y Viamonte. Hacía las Brujas de Salen, hacía nuestro pueblo, desfiló Norma Leandro, Quirós, Alfaro, mucha gente por ahí. Y yo ya hacía unos papeles en teatro, y mi mujer entró como alumna a estudiar. Entonces, yo le empecé a gustar en el escenario. Y ella como alumna, yo la veía hacer... Me quedaba fascinado mirándola. O sea, cuando pasó el tiempo, dijimos... Somos dos cholulos, nosotros. Estamos juntos por el escenario. Se enamoraron viéndose. Sí. Y ahí... Y bueno, y tratándonos, claro. Y tratándonos. Y ahí quién... Te le tiraste enseguida, tuvieron un noviajo largo. No, hubo un tiempo, un año de clases, de cruces, de esto y lo otro. Y un día... Un día le dije, mira, te quiero decir algo en un bar, pero no, no, no tenemos que hablar de esto. No estás obligada a nada. Me gustás muchísimo. Nada más, listo. Y me fui. Contame que la dejaste en la mesa. ¿Ella estaba en una mesa? ¿Eh? ¿En una mesa, en un bar? Una mesa al bar Cotto, en Florida y Biamonte, que era el bar... No tiene nada que ver con el mercado. Me gustó eso. Era un bar donde íbamos todos después de las clases y antes de las clases. Entonces, habíamos varios en varias mesas. Estábamos los alumnos, los estudiantes. No puedo creer que le dijiste... Te sentaste, te llegaste a sentar y le dijiste parado. No, no me llegué a sentar. ¿Y le dijiste parado? ¿Y ella estaba sentada? ¿Ella estaba sentada? Sí, estaba sola. Pero vos no te llegaste a sentar. No, no, no. Te venía a contar esto y yo me ha dicho. No me imagino que tenés que empezar una comedia así. Imagínense la acción, gente. La mujer sentada. Y él dijo, te quiero decir una cosa. Me gustó muchísimo y se fue. Divino. Es un paso de comedia. No, no, diciéndole no, no, no. Que no se sienta obligada a nada. No, 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 no. No, es una cosa que te quiero contar, nada más. ¿Y ella cómo te respondió después? Ah, se quedó mirando así. Y empezamos, teníamos escenas, practicar, ensayar y bueno. Y ahí llegó el amor. Un día se empezó a dar. ¿Y te parece que esta cosa de perpetuar el amor a través de 44 años, además de divertirse entre ustedes y esta cosa, ¿qué tiene que pasar para que una pareja, cada persona es un mundo, ¿qué te parece que había ante ustedes para que pudieran perpetuar durante 44 años el amor? Bueno, yo entiendo, hace tiempo que entiendo, entiendo lo que yo creo, lo que digo no es la verdad. Este es lo que creo. Respeten las creencias, aunque no las compartan. Es como cascarrabia, me encanta. Yo creo que... Es lo más. Yo creo que la pareja es una cuestión de concepto, del concepto sobre el amor. Uno ve gente, mucha gente, 28, 30 años, con una nena de 4 años, un nene de 12, parado ya. Y siempre me llama la atención, digo, ¿pero qué pasó? Y el argumento más sólido es, y se acabó el amor, ¿qué querés? Se acabó. Y yo digo, como si el amor fuera un rayo que cae del cielo y me carga una batería. Y se me agotó la batería. Lo tenés que construir. El amor es laburo. Sí. ¿Queremos hacer una huerta juntos? Bueno. Anda, compra semillas, yo saco los yuyos, las traes, yo siembro, vos regás. Si queremos tener una huerta. Y se secó la huerta, y no llovía. Y regás, no llueve. Yo creo que es una cuestión conceptual. Me parece, no estoy diciendo hasta que la muerte no se pare. Pero hay algo de no trabajo sobre la relación. Sí, de comodidad. De decir, bueno, enseguida, soltar. Sí, sí. Un amor exprés. Y acerca de, hablando de amores exprés y cosas, ¿qué pensás del poliamor, te va? Bueno, yo creo que el bichito humano, como dice Galeano, somos infinitos. Te puede partir. La vida, Tagore dice, la vida no es un problema, es un misterio a recorrer. Rabindranata. O sea, que la vida no tiene solución, porque las soluciones están para los problemas. La vida es una cosa escandalosa desde el momento que nací que te podés morir. O sea, desde ahí es todo paradojal. ¿Cómo vas a nacer para morirte? Para mí es un misterio, es un misterio a recorrerlo. Para mí es un escándalo. Entonces no hay... Creo que uno puede llegar a entender lo que es compartir. Sí. ¿No? Es decir, ¿y desde qué pulsión yo me relaciono? Claro. Si solamente... Yo creo que todo lo que hacemos, todo gesto que hacemos, es para nosotros. Es convencido. Si no seríamos generosos con el enemigo. Somos generosos con aquel que quiero, o sea, quiero. Claro, siempre es una cosa de posesión. Todo. Ahí es como muy mental, ¿eh? Ahora hay que ver qué es lo que quiere uno. Es como las adicciones. ¿Y vos qué querés, amor mío, en este momento, este estaliente? Seguir jugando. Yo... La profesión a mí... Te han matado muchas veces. Vamos, es sagrado, sí. ¿Querés seguir jugando al fútbol hasta qué edad? Pues eso, que las redes sociales... ¿Sos sabés que sos el actor más matado en las redes sociales? Sí. ¿Sí, verdad? Oye, en día de... Tres años fueron. ¿No? Sí. Y un día, un día en un reportaje me dice... Este... Le digo, no, tengo mucha angustia. Me dice, ¿por qué, Arana? No, no. Es un enfermo, una enferma, el que pone, ¿eh? Digo, no, pues estoy angustiado. Porque me morí. ¿Pero por qué? Porque ahora... Creí, me agarró la creencia de que me alargaron la vida. Claro. Entonces me veo, tengo una imagen, no me la puedo sacar. Me veo a 121 años jugando un partido de fútbol y tengo un infarto. Y todos van a decir otra vez, me tiré. Y yo veo a mi alma solita buscando un cajón. Porque nadie se lo va a creer. Ahora, Hugo, ya que lo tomás así, ayudanos. ¿Cómo chequeamos esa información? Porque no sabés qué difícil es estar en una redacción y empiezan en Twitter a matarte y no sabemos a quién llamar. Te llamamos a vos. ¿Qué hacemos cuando...? Han hecho de todo. Han llamado amigos. Claro, es difícil decir. Sobre todo han hecho un daño enorme con la gente que a uno lo quiere. Claro. De verdad no sabemos cómo actuar ante una cosa. Imagino que vos menos, pero... Bueno, el 17 de junio es. Ah, es la... Que fue cuando me operaron. Claro. El 17 de junio, cuando me operaron en 2013. El 17 de junio del 2016 y el 17 de junio del 2017. Ah, lo tenés contado. Ah. En diferentes... En el Güemes. En el 17. En diferentes lugares. Ah, pero entonces es alguien que te conoce un poco. Es alguien que sabe. Es alguien que sabe algo de vos. Es el enemigo, como decías recién. No, me quiero alargar la vez. Te quiero alargar. Le he ofrecido ayuda. Sigo ofreciendo. Tomé un café. Porque evidentemente muy bien no estás. Si necesitas algo, encantado de charlarlo. Escuché una cosa. Amor de mi vida. Claro, le decís. En las épocas que estuviste con tu mujer, ¿todo bien o te mandaste, o ella, fueron infieles? No siento la necesidad de responderte a eso. Perfecto. ¿Y volverías a estar en pareja, Hugo, o no? ¿Volverías a estar en pareja, o no? Es un misterio a recorrer. Sí, es muy radical. No te agore. No está cerrado. No está cerrado. No está cerrado de amor porque dice que, como dijo Galeano, el ser humano es un bichito muy alto. Claro, lo entiendo porque digo, sí, la vida es un misterio. Claro, la vida es un misterio. Y a lo mejor termina la ratonera y está en pareja y tenés otro hijo, como Chaplin. Mirá, Galeano cuenta una historia de la conquista. Había una tribu cerca del Caribe, donde había, las conquistadoras encontraron una tribu que tenía un amor libre. Libre. Absoluto. Los chicos los criaban entre todos, eran hijos de todos, había hombres con hombres, mujeres con hombres, un hombre con tres mujeres, cuatro mujeres con un hombre. Libre. Cero prejuicio, cero... Mataron a todos la conquista, la Santa Iglesia Católica con la Inquisición. Mataron a todos por pecadores. La Santa Iglesia Católica, que en qué crisis está, ¿eh? Hoy escuché una cosa del Papa que dice que el hombre no es dueño del cuerpo, no es objeto de placer. Yo me muero por tomar un café con un obispo. Para preguntarle, perdónenme. El celibato, ustedes saben de dónde viene el celibato, ¿no? Cuando empezó la Iglesia, los curas se casaban. Se casaban. Tenían familia. Pero cómo vas a pregonar algo de la familia, que la familia es lo principal. A casar a la gente después de practicar el celibato. No, pero además... Pero es una incoherencia y la culpa. Es como hablar de que la espiritualidad esté por encima de lo carnal. Me gustaría preguntarle a un obispo, pero usted es del Espíritu Santo. Usted fue creado por el Espíritu Santo. Pero como el cuerpo no es objeto de placer. Perdón, yo cuando como, el placer no lo ligo al sexo solamente. Cuando como tengo placer, cuando duermo tengo placer, cuando me baño tengo placer. Cuando me río. ¿Eh? Cuando me río. Cuando vivo tengo placer. Por favor. Déjame que me dé el placer cuando se me acuerde que me agarré de decir concupiscencia. Por favor, y usted, Google, pongan Dios hubiera dicho. Son dos páginas. De Varus de Ginosa. Y Nietzsche, ¿qué hubiera dicho? Dios no existe. Ah. Nietzsche, Nietzsche. Hugo, te meto un poco en el tema de la tele y el trabajo. Ustedes compartieron un éxito como buenos vecinos. ¿Cómo era la... Cuando te dijeron vas a ser pareja con Moria Kazan. Upa, dije. Ya, porque no es el físico un rol. Muy fuerte. Está bien, pero no es la pareja que uno, por lo menos, piensa. Estuvo bien pesada por los autores, pero digo, Adentraise, Moria, Hugo, Arana, no sé. ¿Cómo, cómo... No, bien, bárbaro. Ah. Sí. No, y arrancamos, laburamos casi un año. Un año, fue un éxito. ¿Cómo besa Moria? Porque acá contó que besa muy fuerte, Moria. La ficción que besa en serio. ¿Es cierto? ¿Cómo? Que Moria dice que cuando besa la ficción va con todo. ¿Me te lengua? Besa con todo, hasta rompe los códigos de los actores. Yo empecé a anotarlo en una agenda, los besos, y después me olvidé, me abandoné. ¿Cuánto nos di? Y nos dimos en el capítulo 71, 72, que la verdad es China y nos tratábamos de usted, él era el quiosquero, la locación era en toda la área. En el capítulo 72 ahí nos besamos, divino, y nos peleábamos, ahí adoré, adoré a ser de buenas vecinas. Y fue un año, fue, la pasamos divino. La pasamos, estuve en tu casa. Y a vos, porque te dijeron de trabajar con Hugo, porque también eres un actor. Un actorazo, pero me pareció lo más. Esas químicas que se hay. Eso, exacto. Cuando Bredestón decide ir a la cárpenas, me propone a mí para ser bruja, la única, después que se, era como la fetichita de la torta, Bredestón siempre pensaba en esas mezclas. Cuando hizo una rosa para desayuno en el liceo, la llamó, contó un grupo de actores, llamó a la ponza, a Mimi y ponza, y rompieron todo. Siempre hay una química de alguien que se supone que no es del palo. A mí nunca me estigmatizó el ser Bredet. Al contrario, estoy orgullosa de haber sido y de ser. Bueno, no soy Bredet ya, pero soy showwoman, que soy yo todo lo que me diga la Bredet. Pero muchas veces actores tienen perjuicio. No, al contrario. Ahí vamos a llamar amor y todos estuvieron encantados. Y esa química que se dio con actores funcionó fenomenal. A mí me parece que la química está también en saber mezclar. Hay gente que dice agua y aceite y otra que es agua y aceite, pero en esos momentos tienen su química. Nosotros la pasamos divina. Pero es lo de la pareja. Es la actitud que se ponga en la tarea. Querido mío, te agradecemos muchísimo. Te libramos y ya sé para que hagas todas tus cosas. Hoy empiezan en La Ratonera. De miércoles a miércoles. Miércoles, jueves y viernes a las 8. A las 8, lindo horario. Sábado, 7 y media, 9 y media. Muy bien. Domingo, 7 y media. Muy buen horario La Ratonera. ¡Cabón! Nos van a ver a señor Guadalajara en el lingo. Gracias, sujito. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias que le diga un peretí y después te doy un besito. ¿Querés ir a una fiesta y no ser la única blanca o leche? ¿Querés llegar a la pileta y ya tener color? ¿O cómo está todo? ¿No pensás irte de vacaciones? Igual que si estás bronceando y te compras un franco de tero, es carísimo y siempre te sobra. Por eso llegó la solución para tomar color sin los riesgos de ponerte al sol. Farmaprotec autobronceante express, mira. El primer autobronceante express para conseguir el color que querés en pocas horas. En sobrecitos para comprar de a uno, gastar menos y aprovechar más. 100% seguro y efectivo. Y si vas a tomar sol desde Alemania, Farmaprotec factor 35 y 65. El único en sobrecitos, exclusivamente en farmacias. Soy Sergay y lo estoy definiendo. Gracias, mi amor. Mira, pasa por acá. Gracias, mi amor. Parece de la rueda en lo de Tinelli. Haceme de la rueda en lo de Tinelli. Vení, pasá de vuelta y pregúntame. Yo tengo mi escu. Se la va a besar a la fina. Qué vivo, qué vivo. Luisa, eh, eh. Por acá, dono. Te voy a ver, te voy a ver. Me muero. Actor, actor, actor. Mirá cómo busca el remate, eh. Diego Zorro. Ya acá busco donde todo empezó de bodega a los Aroldos. Chacabuco, chelín dulce natural. Frescura de la naturaleza. Chacabuco, de bodega a los Aroldos. Señora Balbiani. Estuvimos con Natalia Breiro, como lo anunciábamos al principio, Moria, porque la verdad es que hay muchas incógnitas que nos quedaron. De todos modos, le preguntamos si planeaba hacer teatro, si pensaba participar en la serie de Gilda. Recuerden que ella estuvo en la película de Gilda. Pero lo más importante es saber si realmente está enojada con el canal, que no la cuidó cuando ella se cayó, después de que le entregaran su premio como trayectoria, creo que era así. No lo voy a contestar yo, vamos a dejar que lo conteste Natalia, que es la protagonista de esta historia. Salió hace pocas horas, se viralizó el tráiler de Grisel. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? No tengo idea, porque eso era algo interno. Se está desarrollando, aún no tenemos fecha concreta, yo estoy con muchos proyectos, pero confío, es un proyecto personal, le quiero dar prioridad, así que veremos cómo... Decías, recalcabas lo de proyecto personal, está desde el principio. Sí, sí, es una idea mía, y la idea es que tenga ese nivel de factura que se vio en el tráiler. Hablando también de próximos proyectos, se está hablando de que vas a volver al teatro, a la calle Corrientes. Es verdad, se está hablando, pero no voy a... Es que yo nunca hice teatro. Me ofrecieron hacer Hello Dolly, a mí me encanta la obra, me parece que es uno de los clásicos que tiene la comedia musical. Arturo, con el que además trabajamos juntos en Solamente Vos, nos juntamos, charlamos, pero no nos pueden conseguir los tiempos, porque para mí hacer Hello Dolly significa estar todo el año en Argentina, y yo tengo proyectos previos de viajes a mi amada Rusia y a distintos lugares de Europa del Este. No hablamos de la caída, de la famosa caída que tanto dio que hablar, porque muchos decían que estabas muy enojada. No, bueno, a ver, yo estaba re sorprendida con lo que me había pasado. Yo como que hablé muy suelda y la gente quizás lo tomó como que yo estaba muy enojada. No, yo estaba re dolorida en principio, sorprendida, porque no me esperaba que sucediera, pero de ninguna manera enojada, porque además ellos se preocuparon mucho con lo que pasó, estuvieron siempre acompañándome. Los rumores fueron más allá. Sí, pero vos a ver. Y creo que por esa caída no fuiste al viverró. Pero no, yo me junté con Cris, iba a participar, pero me salió un proyecto en México y ella sabía con un mes de anticipación que yo no iba a poder estar. Se está hablando mucho de la serie de Monzón. Sí. Y se había hablado de que vos ibas a participar, que ibas a hacer de Susana. Pero ¿dónde se había hablado? Porque yo no lo leí en ningún lado. Yo soy mucho más grande de lo que era Susana en ese momento. Entonces cuando me hicieron la propuesta me sorprendió, porque tenía que interpretarlo a alguien más joven. Ah, por eso. Y quedó ahí. Y quedó bien. No, y les agradecí muchísimo. Me parecen un compromiso. ¿Hay alguna serie que te gustaría participar? A Marte la... Me amo a ella, yo soy amiga de ella. ¿Hablaron de esto? Sí, yo se lo conté. Ah, bien, porque ella dio la bendición para que... Sí, es lo más. ...este Celeste Cid. Sí, yo también. Y para mí es... Ojalá que ella algún día haga de mí. Se viene la serie de Gilda. Me propusieron el proyecto. A mí lo que me pasa es que al haber hecho la película yo cumplí un sueño y también siento que en un punto tengo que dejar ese espacio para otra persona y yo continuar con mis proyectos personales. Grisel, películas. Porque yo soy actriz y para un actor es muy importante interpretar personajes diferentes. Natalia, como siempre, un gusto hablar con vos. Al contrario, un beso muy grande para ustedes y gracias por venir a la cena de UNICEF. Gracias. Es monísima, monísima esta mujer, pero estamos viendo que tiene algo en la cara diferente. Se hizo pómulos o se puso mucho brillo. No, no, Moria, tuve el accidente. Ya sé. A partir del accidente... Y se tuvo que hacer una cirugía. Fue directamente a un cirujano plástico. Está divina, ¿eh? Para que le reconstruya, porque tuvo cuatro puntos. Para que no se noten, fue en la ceja. De hecho, ahí se ve. Pero está perfecta. La caída fue terrible. Lo que le pasó en la caída, que ella después lo cuenta ahí, y yo entiendo... ¿Se rompió dientes todo? No, dientes no, pero son cuatro puntos en la ceja. Entiendo que ahora, bueno, le pasó lo que minimiza. Sale sangrando. Sale sangrando y ve car... No, 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 fue terrible, terrible. El imatoma que te genera en la cara. Sí, obvio. Y tuvo que darse muchísimo en su casa. Su cara, su cosa para el cine, su elemento, su herramienta. Es bellísima. No, pero nunca se tocó la cara. Ella lo dice, de hecho. Nunca se tocó la cara, nunca se puso nada. Entonces, el make-up. Acá me está mandando nuestra querida Débora D'Amato, que te mandamos cervecita, Amore, que es la guionista de la serie de Natalia, es la que me propuso hacer cine. A mí se llama Queca, del Hilo Rojo y de Cielo. Erika Jalvorsen. Erika, exactamente. Erika Jalvorsen, que yo la conocí en el Big Villagua. La película de Pampita, sí. Y el Hilo Rojo, bueno. Y el Hilo Rojo con la China y Benjamín. Yo no lo pasé más porque me duele. No, la caída es terrible. Igual es raro todo lo que dice Oreiro acá. Primero, decir que no fue a lo de Viver Ro, porque tenía un compromiso en México, cuando se sabía que el Viver Ro era el aniversario del cumpleaños de Romina. Se sabía eso desde hace mucho tiempo. Con lo cual, hay un video en el cual Cris y Natalia están ensayando una canción, que es la canción que finalmente canta Eruzi, que llama mucho la atención. Que ahí está pasando otra cosa que nosotros no sabemos. ¿Algún derecho puede ser? No, no, para mí el fastidio de ella con lo que le pasó sigue estando. Y el tema del tráiler también, lo que acaba de decir. ¿Qué pasó con el tráiler? Es la serie de Oreiro. Oreiro tuvo una idea, que es Grisel, esta serie que surge en los años 20, que es una prostituta y demás, la protagoniza con Agustín Sullivan. Ella hace la serie... Agustín Sullivan, el chico que hizo santo. 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 El chico que hizo santo, hace la serie a principio de este año, la graba... ¿Está hecha toda la serie? No, no, solamente el tráiler. Es parte de un capítulo. Hay que no hagan trailing de agravio, porque a ver si pasa lo de Mamá Corazón. Lo que pasa, no, 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 pero lo que pasa es que es producción de Telefe. Y de Natalia también. Natalia es productora y además es parte del protagonista. ¿Y no será un efecto marquetinero? Vamos a empezar a vender y hacemos algo. ¿Qué pasó? No, no, sigue la serie, pero el tema es que la serie empezó a circular en las redes sociales, el tráiler en YouTube, y ni Telefe, ni Oreiro, ni nadie del proyecto autorizó y tampoco dio el material. No subís algo a YouTube, podés rastrear quién lo subió. Básicamente lo podés rastrear, o sea que hubo alguien que quiso publicarlo para que eso se entere. Seguramente Dani estarán tras esos pasos, esas pistas, pero la verdad fue como muy sorpresivo para Natalia y para Telefe que se circulara el tráiler de la serie. La relación Natalia-Telefe, ¿cómo está? Digo, ¿se sigue trabajando en este proyecto? ¿Se supone que está todo bien? ¿Se sigue trabajando porque se lo confirma? También le dijo que no a la serie que la produce Telefe. ¿Pero en Telefe se permite tener más de una diva? Yo no sé si por eso, me parece que por más que ella ahora lo relativiza cuando ella salió en el programa de Vero Lozano diciendo que el canal se esperaba un quilombo, no cayó bien eso en ese momento. No le gustó a nadie, a todo el mundo. Fue fuerte pero tenía razón, en ese momento habló un caliente, pero vos no sabés, estás dolorido, no sabés cómo, ella trabaja con la cara, no sabía cómo le iba a quedar, chico, porque 6 puntos le dieron acá. Sí, obvio. Le quedó bárbaro, le podía haber quedado mal. No, podía haberse matado. ¿Qué es lo que me podía haber matado? Sí. Y más le dice a Lozano al aire, vos me llamás porque el canal tiene miedo que haya un quilombo. Claro. Se lo dice al aire. Todo eso en un canal, vos sabés, si vos te pasa algo, lo que menos que es... Es donde la diva de ese canal, la señora Susana Jiménez, puede haber otra diva, esta chica es diva total. Ya han compartido pantalla, digamos, ella ya hizo la novela con Benjamín Vicuña. Para mí es una celebración nacional que tiene, aunque ella nos tiene características ya de diva más cercana. Es una estrella. Es una estrella genial. No sé si me compite con Susana desde la ficción, digo, si fuese a conducir un especial o un programa, digamos que sí, pero la verdad que haciendo ficción... Y es muy incandante, ¿verdad? No digo porque Susana prohíba, sino porque el canal cuida. Susana. Sí, claro. Ah, después, hablando de relaciones, ¿cómo quedó la relación de ella con Moyo tras los rumorazos de romance con Vicuña? No, siguen en pareja. No, siguen en pareja, Moria. Siempre lo desmitieron. Siempre lo desmitieron. Se mudaron, ellos vivían en Palermo, se mudaron en una casa en zona norte. Pero no son rumores. Siempre desmitieron los rumores. Moyo así acompañando a todos lados. Sí, sí, sí. Son de vacaciones, de hecho Moyo también es quien acompaña a Natalia en las giras que ella cuenta que se va a Rusia. ¿Y sigue con la casa de moda? Sí, sí, sí. Con su hermana, con Arianna. Con Oreiro. No, pero por ti, Oreiro de verdad tiene... Ahora dice su amada Rusia. Ella en Rusia es como Lerita Torres. Sí. La aman. Porque Lerita Torres es Madonna. No sé, hay gente que ahora a mí no la conoce, una estrella de nuestro país. Es Madonna en Rusia. Es Madonna en Rusia. Es Madonna en Rusia. Es un estadio y la conocen... Mira, en Rusia... La comparación con Madonna es un... Bueno, es Madonna en Rusia y lo sostengo. En Rusia le preguntan a cualquiera que va cayendo por la calle. Natalia Oreiro. ¿O Messi? Dicen quién es Messi y... No, no, no. A ti, 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 no, a ti, no. Alguien salió un partido. Un buen amigo. Un cuy. No, chico. No, chico. No, chico. No, chico. no digas eso te lo firmo porque alguno de tu cara yo no lo quiero recordar pero va a decir que Pampita y Pico van a volver a estar juntos y no estaría dentro de la televisión pero van a volver a estar juntos parece que conducirían el Martín Fierro y te lo vas a perder Pampita y Pico me voy a reír de todos cuando vuelvo cuando vuelvo me voy a reír de todos mientras tanto nos reímos de todos es un golazo otra terna la haría con Nicole invitaría a Matías Tassin ¿pero se separaron? no contesta Nicole toda gente de radio por decir algo un ojo una fiesta una fiesta hay que ilusirla con muchas figuras aunque no sean de radio igual con todo cariño le tendré que poner Pampita un conductor que pueda sostener también la entrega pero la puesta sería esa ¿por qué Pampita con ojos tiene? y no la verdad que Pampita la asociende logísticamente rojo a ver a ver Moria cumpleaños de Diego Armando Maradona 58 años si en Rusia preguntan por Oreiro Maradona creo que conocen más a Maradona en Bielorrusia sobre todo en Bielorrusia donde fue presidente honorario por un día y se fue del club pero va a volver va a volver a Bielorrusia lo cierto es que está México festejando su cumpleaños y lo han llenado de regalos de todas partes del mundo por ejemplo Rocío Oliva primero que fue el primer gran regalo que acá estábamos todos especulando con respecto a qué pasaba en esa pareja que hace mucho tiempo muy bien acá la brujita Tauro lo anticipó y Rocío Oliva cumplió fue y le regaló un ramo de flores y una pelota de fútbol de bombones dicen que estaba muy rica esa pelota de fútbol de bombones se lo ve ahí el ramo de flores me da como impresión es para los muertos bueno pero tiene que ver con el amor de ellos a veces tienen hoy es la bife de todos los santos se la puso en camisa Maradona mirá la foto el ramo de flores se lo puso en la camisa y él está muy chiquevarense si, si, si con el salvano y su barrio bueno Dalma también acompañó desde el mensaje más lindo es este que tiene que ver con esa foto donde Dalma le está poniendo margaritas a su papá en las medias y después el padre va a entrenar y le asoman esas margaritas que le puso Dalma la verdad que el que no lloró con este mensaje no entiende nada si, la verdad que no lloré cuando lo leí pero ojalá que siempre te pueda regalar margaritas para todos tus cumpleaños muéranse de amor que se fue a entrenar con todas las margaritas que yo le puse en las medias chico no, perdón yo no lloré la verdad no lloré con esto no llorás no lloré el subtítulo y la segunda lectura para quien será pienso que no fue el casamiento y la verdad que no lloré claro es hermoso a quien puede pero que no sea hermosa a mi me divierte para chumear no para que le conmocione como emoción bueno se lo tiene otra de las cosas que destacamos del cumple de Dios es para Ojeda que lo mira por TV claro que también especulábamos con Matías Morla si se había roto esa relación o no se había roto bueno Morla está acompañó regaló ropa que le gusta mucho de Versace exactamente ahí puso con mi amigo Matías Morla que vino a festejar mi cumpleaños a México para cerrar el año de manera excelente no puso con mi abogado puso con mi amigo se nota que tampoco está tan pegado como estaba en la época de Duay está claro que Matías debe tener otras situaciones porque dijo vino a festejar mi cumpleaños como si fuera una ocasión especial es cierto cuando trabaja para Maradona como se hizo los dientes a lo mejor no lo reconoció bueno y con respeto pero no puede cerrar la boca me gusta más como está para mi el mensaje más tierno fue divino porque si se hizo esos dientes es para que quede como siempre la cara sonriente debe necesitar oxigenar para mi el mensaje más tierno fue el de Verónica Ojeda el mensaje que en realidad le manda a Dieguito Fernando fue raro ese mensaje si como tierno ese mensaje de Dios no tiene nada no hay nada que le venga bien está bien le mando un mensaje es un mensaje al padre para mi no hay que comparar cada hijo mandó el mensaje que le pareció yo desde poniéndome la piel de Verónica la piel de Verónica digo me parece que quizás es exponerlo a Dieguito que no recibe del otro lado lo que está esperando el padre se llama Maradona bueno pero como madre si voy a exponerlo a la madre me parece que pero por tal y la de cindada iba a soltar contame que le haces el video en cierto que le haces el cumpleaños papá yo lo miro a ver el algo positivo sería que ella lo subió a su red entonces dijo le va a llegar en algún momento porque viste que siempre dicen que Maradona no maneja si está bloqueada que no le llegan los mensajes a él esto y lo otro con su red social siempre algún medio la levanta y entonces le llega que el nene es el último intento y si no hubiera publicado nada si no hubiera publicado nada estaríamos diciendo y Dieguito Fernando no le mandó ningún tipo de salud está Junior eso quería decir Moria Ponía Junior mendigó Junior mendigó amor Junior que mendigó amor que bueno hoy está viajando a México está con el padre ya para esta fecha tan particular también le escribió está Hugo Maradona está Lalo Maradona están las hermanas Kitty, Lily y Dippy no era Dippy pero el Dippy también y Lili y Ana y el Dippy bueno están las hermanas la verdad está el hijo de Ana también está el Chino Dona Chino Dona mandó un mensaje igual hizo un comentario mandó un mensaje y te dio el hermano de Maradona en Rocio Oliva en la cola la tienda si siempre es un clásico hay fotos de atrás que se ven y este es mal el príncipe Harry a Megan subiendo un avión Moria rompió todo protocolo una vez más el príncipe Harry subiendo un avión tocándole la cola a la mujer y llegaron mensajes de todo el mundo para Maradona de Maduro desde Venezuela mensaje de Cuba bueno realmente tuvo saludos el mensaje el mensaje de Maluma de Maluma de Maluma también de todo lado Maluma es cantante de reggaetonero del mundo del fútbol ni te digo desde Pelé y Messi para abajo todos los que se te ocurran y me está llegando esta es la magia de intrusos y Coppola le mandó Coppola y Sechi un representante de él también viajó a verlo fue un histórico representante ni bien nombramos a Maradona cuando empezaba el programa me acaban de pasar un mensaje que estoy chequeando por eso lo voy a tirar en potencial habría un embarazo en la familia Maradona otro más me lo pasan como confirmado por una cuestión de que todavía no lo quieren decir voy a chequear un poquito más antes de decirlo habría un embarazo de la familia Maradona casi confirmado dame un rato y te lo confirmo nada más pero bueno en tren de regalos de Diego Armando Maradona tal vez lo tome como un regalo Diego tal vez no cuando se entere tal vez lo confirmamos Talma ya está embarazada Diego Junior acaba de ser padre Rocío Ojeda ¿Puede pasar que Diego que la mujer de Diego Junior se haya quedado embarazada? Sí puede ser porque está muy fértil ¿Y por qué uno especula con que uno está muy fuerte cuando acaba de parir? Janina Janina está sin pareja ¿Puede pasar para la hoja mundial? También está sola supuestamente Jana Chicos Jana ojo con Jana Jana que está en pareja con esa chica Acá incluyo a todos cuando digo la familia Maradona Claudia también están todos incluidos no voy a seguir porque la verdad que me dicen que lo están llamando para no responder todavía ¿A quién? ¿A Claudia? A quien está protagonizando el embarazo en la familia Maradona es sorpresivo sorpresivo también No se hace como que no se ve Se hace como que no se ve Las hermanas de Diego no creen No puede embarazar de tres meses se embarazó No, yo a Rocío la descartaría Sí, yo también Háganse cargo ustedes de las especulaciones Sí, eso es de las especulaciones Da de vuelta data para que la gente pase siendo un... Rubia, rescatamos Su ajedrez Su ajedrez se empieza a jugar al ajedrez Ni bien hablaste del tema Maradona un amigo del medio que está muy pendiente de nuestro programa me dice Tengo que contarte con la boca No, no, un amigo mío No, no, un amigo mío Un amigo tuyo Tengo que contarte una bomba no lo quieren decir no se sabe hay un embarazo en la familia Maradona me cuenta quién me manda la foto de la pareja obviamente la conocemos Tami, perdón la nombramos a la persona en la familia Yo voy a cortar acá Quiero decirles que hay una persona que puede decir que está muy enojada que llamó ella y que la vamos a recibir para ver si se le pasa el enojo con todo nuestro fervor la señora Verónica Ojeda ¡Bienvenida Verónica! Hola, buenas tardes Moria ¿Qué pasa que estás enojada Vero? No estoy enojada Bienvenida, mi amor Yo el otro día empecé diciendo que te respeto muchísimo como madre y te vi lo que has hecho durante todos estos los años que tuviste con Diego sus nueve años que fueron como si hubiese estado en un quirófano de limpio y lo que haces por tu hijo La última vez habías dicho que ibas a hacer todo lo posible para no que el nene no se entere más porque ya eran muchas las esperas mucha la ansiedad del chico y para cortársela y la verdad me dijo ¿Para qué un nene? te contó del respeto fue una crítica desde el mejor lugar y digo ¿Para qué nuevamente remover al nene y hacerle escuchar la palabra papi feliz cumpleaños papi? Eso fue de mi lugar ¿Sabes lo que pasa con Moria? que no deja de ser su papá primero y principal su papá es Diego por sobre todas las cosas mi hijo ya tiene cinco años y medio ¿Te lo pidió él o lo obligaste? Me lo por eso mismo él sabía que era el que tenía su papá ¿Y por qué sabía? ¿Ve televisión o se lo dijiste vos? porque el chico no dice del universo le viene tu papá cumpleaños le hablo siempre del padre nunca dejo de hablarle del padre le muestro videos le muestro fotos ¿No dijiste que le ibas a soltarme amor? eso no es alimentarle constantemente la figura del padre una cosa que le hables mal y otra cosa que le alimentes como niño como niño como su hijo y él tiene todo derecho todo el derecho del mundo a que él tenga siempre contacto o sea entre comillas con su papá te respeto no estoy de acuerdo para nada pero te respeto yo Verónica yo Verónica Ojeda hace rato y hace años que solté pero el padre es Diego Armando Maradona y su mamá es Verónica Ojeda mi lectura es que el cordón umbilical lo tenés a través del chico y en el fondo Dieguito es tu vocero y no soltaste porque no puede ser que a un chico que después no puede ver al padre hace años cuando vino acá no puede ver en un día amor mío vos le sigas alimentando a tu papá la pelota tu papá la pelota y tu papá cuando viene no viene y ahora es el cumpleaños el chico sigue 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 es un hombre virtual te respeto todo por supuesto pero no el derecho de alimentarle todos los días y dejarle la cabeza como una licuadora de poder de poder de poder saludarlo para el día el día de mañana que Diego Dieguito Fernando decida no hablar con el padre él lo va a decir pero yo como madre tengo el derecho y aparte como madre mi deber es hacer lo que tengo que hacer en las redes sociales todo el mundo nadie me criticó todo el mundo me felicitó mis padres me felicitaron toda mi familia que es lo que más me importa a mí realmente me felicitaron por lo que dice y me parece que no dice mal que Dieguito tenía ganas de saludarlo y si lo que te importa lo que te importa es tu familia para que esa lisa te agradezco que llamas acá pero si lo que escuchame si lo que te importa es tu familia para que a la gente que no piensa como vos le salís a contestar te importa te importa tu familia mi hijo es Maradona y es público entonces hay cosas que esto queda grabado y hay cosas que el día de mañana Dieguito va a ver entonces como Dieguito tiene 5 años y medio y no se sabe defender ante los medios tiene su mamá que lo tiene que defender es que no lo estamos atacando a él en ningún momento en ningún momento quisimos atacarte ni a vos ni a él a mi sinceramente desde mi lugar y lo digo no tengo problema me parece que es exponerte vos y exponerlo a él porque vos hablás de sus derechos y a mi me gustaría que habláramos de las obligaciones del padre que no las cumple los derechos de mi hijo el padre el día de mañana el único que puede juzgar al padre a Diego estoy de acuerdo es Dieguito Fernando ni vos ni yo ni nadie puede juzgar a Diego Armando Maradona el único que puede juzgar es Dieguito el día de mañana cuando esté mano a mano y cuando sea grande y le diga papá porque hiciste esto 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 y esto mi madre me parece que hice bien en hacer lo que hice y eso no es estar atada o estar enganchado lo que sea con Diego no al contrario no pienso que estés enganchada con Diego no pienso eso me parece que estás todo el tiempo dándole cosas positivas por el hijo que tenemos en común aunque él no haga las cosas que hace como padre me parece yo como madre tengo que hacer eso y es lo que dice me parece que dice bien Verónica a mi me parece bien que alimentes el vínculo de Diego con el padre tanto en privado como en las redes sociales me parece bárbaro recibiste algún tipo de respuesta por parte de él es que no tengo contacto Dani ¿entendés? pero no sabía que vos podés tener contacto con Matías Morla con todos deciles por favor que me llaman Morla tampoco no hubo un contacto con parte de Morla como dicen los chicos del entorno ¿te enteraste si él se supo que Dieguito le mandó un mensaje a través de las redes sociales? seguro sí ratito no tengo contacto con nadie eso ¿cuándo? desde hace cuánto tiempo que con Morla tampoco tiene conca conchémosla ¿por qué? porque Morla ya no es el abogado de Diego o porque Morla decidió por Diego o Diego decidió que Morla no esté más no tengo contacto solamente mis abogados hablan con Morla nada más yo antes tenía contacto con otra con la oficina de Morla pero ahora directamente hablan entre abogados ¿y a vos no te suena raro eso? no tengo contacto ni con Morla ni con nadie que Matías vos conociendo la interna que Matías no esté tanto allá en México con él que no esté Rocío y la verdad que eso no me incumbe y no me importa ¿y por qué dejaste de tener relación vos con Morla? también ¿por qué entre abogados ahora? es que me parece que es lo mejor y es lo correcto o sea yo no tengo que tener un diálogo o una relación con el abogado de Diego al contrario no tendría no tengo por qué pero era más fácil la llegada pero a lo mejor yo siento que a lo mejor no lo quiere decir pero como que mezclaban las cosas ella le quería Morla y no avanzaba o sea viste la cosa legal que nosotros la otra vez le reprochabamos no, no, mirá ¿sabés? que Marce yo te cuento Morla siempre se portó muy bien eso también hay que decirlo Morla siempre se portó muy bien con nosotros por ejemplo el año pasado cuando a Diego le sucedió en Estados Unidos que le tuve que internar de ausencia Morla la verdad la verdad que se portó la verdad que se portó muy bien fue hasta la clínica habló con los abogados y con los médicos siempre está atento en ese sentido la verdad que nunca se comportó mal y eso también lo debo decir ¿no? o sea que él hace su trabajo también y si tenés todos los contactos así como diríamos en un stand-by o no hay contacto ¿cuál sería hola mi amor ¿cuál sería la manera ahora de contactarte si necesitas algo? hola hola ¿me escuchás? hola hola y ya se comunican por abogados cada vez más difícil no tiene contacto ya lo de ella es actual con Matías más allá del tema de abogados tenía un contacto más humano por eso estaba recordando el momento de Miami cuando deito Fernando estuvo enfermo Matías también se acercó más allá de como abogado digamos como padre como hombre a ayudarla ahora evidentemente es el abogado de Vero con el abogado de Diego que no termina no terminamos de saber si es Matías o no con el cual arreglar el tema de la cuota alimentaria porque eso creo y ahora si recuperamos la comunicación Verónica nunca ha dicho que Diego ha seguido pagando la cuota sino que está todo en orden nunca dejó de cumplir recordemos las últimas declaraciones de Maradona más allá que después por la se disculpó dijo que Diego no quiso decir eso que habló de la crianza de Diguito Fernando y en el ambiente donde estaba criado también a ver Verónica Ojeda siempre recibe y es la que se ocupa del hijo siempre recibe agresiones y siempre recibe palos del otro lado y después yo le voy a preguntar por Dalma a ver si yo también le voy a preguntar hola vero vero viste que hola hola querida no estaba diciendo que te había cortado si mi amor si hoy tarde de bruja se corta se corta el sonido escuchame vero me voy a contarte de que Matías Morla siempre se portó muy bien con Diego eso escuchamos eso también debo destacarlo porque también o sea nada Morla hace su trabajo solamente pero él cuando realmente lo necesité por Diego él estuvo presente obviamente en Miami siempre pero bueno ¿y por qué cambió eso? si estabas editado y por qué ahora y por qué ahora no sería él el lazo más cercano a Diego y sería algo como virtual directamente lo de ustedes o sea porque no tenés contacto con él no tenés contacto con nadie estás muy sola ¿cuál sería la historieta tuya ahora con tu hijo? y la verdad que hablan entre abogados Moria sinceramente hablan entre ellos ¿y qué cosas pendientes quedan para que hablen entre abogados? ¿manutención? ¿qué es lo que queda? y no no quedan quedan un montón de cosas que 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 arreglar entre con sobre Dieguito pero bueno eso es problema de ellos el régimen de no visitas también pero nada con respecto a lo de Diego bueno Diego tiene un montón de defectos pero no deja de ser el papá Dieguito y bueno yo yo le mandé un video por redes sociales porque es la única manera que que puede ser que le pueda llegar y bueno nada Dieguito estaba feliz y veía el video y se moría de risa estaba feliz por el video que que le le gustó el tuit de Dalma Vero el tuit de Dalma ¿lo sentiste que era para vos? ¿una patada para vos? ¿o no? mira yo creo que no porque en el estado que está esa me parece que la bloqueaste la bloqueaste no yo no tengo relación con ella igual perdón hay que decir Vero te lo cuento que Dalma salió a aclarar que ese tuit porque a ver el tuit decía lo voy a leer que recién decía Marcela decía miedo con el caretaje de los saluditos con muchas S después Dalma arroba a Ciudad Magazine que fue quien sube esto y enojada con la página web por lo que habían dicho porque en ningún momento ella dice que ese tuit era referido al video que vos grabaste con Dieguito Fernando te lo digo por las dos que otros videos salieron saluditos de Rocío Oliva que hacía tres meses que estaba en la Argentina el de Maluma Ronaldinho lo había visto a Diego como un mail incholulo por eso preguntarte Vero cuál fue el último contacto con Dalma o por lo menos nunca hablaron por teléfono porque sé que hablaron en algún momento no tengo contacto con ella nunca hablaste con Dalma no tengo contacto no tenés contacto con nadie tenés contacto con algún hombre mi amor que te brinde todos los cortejos que necesita una dama como vos vos sos brava una mujer que necesita ser regada mi amor con ese físico y por la duda preguntémosle si está embarazada o si es ella no sé pero estás bien estás conociendo a alguien contame Ojeda no, no, no siempre 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 pico está bien claro estás divina pero a ver yo lo que quiero no estoy enojada no voy a estar enojada jamás con ustedes al contrario la crítica de cada una no, pero además la crítica te lo juro es pensar en el bebé no de no de crítica a vos crítica como diciendo me dio una cosa por el bebé me parece que sufre pero vos decís que estás feliz y vos sos la madre y no sabes más y más que nadie tu derecho es hacer lo que se te cante con tu hijo mi amor mientras no le hagas el venta no le hagas daño cuando vino Diego a Argentina y no lo vio bueno nada ese día también me acuerdo el día de calor que las dejó en la estación de servicio que esperaron un modo que sea 45 grados de calor se tuvieron que eso no dicea pero cuando lo ves a Maradona así en el estado viste con silla de ruedas y demás lo mismo pasó ahora que a las 4 de la tarde tenía que verlo a Dieguito y yo a la 1 y media después del mediodía le avise a Dieguito que le iba a ver a su papá y me llamaron una hora antes para decir que no entonces también eso está bueno aclarar más que nada porque decían también otras cosas que como que yo le yo le decía a Dieguito vas a ver a tu papá y no no Dieguito escúchame Dieguito de salud está bien está todo bien está saliendo adelante está bárbaro y cómo anda su salud Dieguito está bien bueno está como una fonaudióloga porque le cuesta hablar hay algunas palabras que le cuesta está está haciendo mucha fonaudiología neurolingüística y pero bueno nada bien pero es como cualquier nene que a algunos le cuesta más que a otros el lenguaje pero está perfecto una más y no te molesto más cuando lo ves a Maradona en silla de ruedas o así con la rodilla mal y viste ese video así que qué te produce nada me encantaría ayudarlo cuando nada me encantaría ayudarlo como papá como ser humano porque Diego con todos sus defectos y con todo todo lo que hace realmente no es malo no es mala persona y la verdad que no está bueno lo que está pasando y y necesita que alguien necesita alguien que realmente o personas que estén estén ahí al lado de él conteniéndonos ok quedate viendo el programa que me confirman no sos vos pero me confirman el embarazo esa ya lo sabe ¿sabés el embarazo de la familia Maradona? tirá datos va a mí no lo sabe porque no lo quieren contar solo lo saben él, ella y yo así que que buena novela ay Poli Amor te vas a sorprender será tuyo Rosco bueno Vero te despedimos con un fuerte aplauso te queremos besos a vos a Dieguito a toda tu familia a tu mamá a tu papá gracias seguí adelante siempre así con esa fortaleza te queremos gracias besos divina buena mujer buena mujer se van canosa ansiosos por viajar festeja en el Cyber Monday está en despegar volá por Argentina comprá tu vuelo a cualquier parte del país pagando en 12 cuotas sin interés y en pesos además llévate mil pesos de cuento para el alojamiento el alquilar de tu auto o la actividad que elijas todo lo pagás en 12 cuotas sin interés en el Cyber Monday se vive en despegar les quería contar y coticé el seguro de mi auto compró seguros el nuevo seguro low cost no sabe la sorpresa que me llevé con la misma cobertura que tenía en mi compañía anterior ahora pago mucho menos y tengo más beneficio por eso los invito a cotizar y comparar entrando en profseguros.com llegó profseguros el nuevo seguro low cost no pagues de más por el seguro de tu auto hogar o moto obtené el menor precio con mayores beneficios cotizá y compará ingresando en profseguros.com bueno señor Payares si nos vamos a meter en un tema que la verdad que nos preocupó que es la salud de Aníbal Pachano estuvo en el programa de Pampita y la verdad que se lo escuchó muy emocionado por la situación de vida que está pasando sufre muy frágil claro se lo ve muy frágil porque obviamente recordamos tiene un cáncer de pulmón que se convirtió en metástasis en el cerebro él ha pasado la verdad la pasó mal a fin del año pasado estaba mucho más recuperado la verdad que lo que él cuenta hoy por hoy es que le está fallando el tema de la orientación que se lleva las cosas por delante lo lleva bien pero la está la está peleando ¿qué se le había pasado Pasha cuando le internaron? cuando le internaron él decía lo que tardaba me acuerdo de la anécdota del pastel de papa estaba haciendo un pastel de papa bueno que le veía que se le pasaba largo y bueno ahora en este momento está en la clínica Flennis está haciendo uno de estos tratamientos que se hace cualquier paciente oncológico o tal vez de rutina como dice su familia su hija está en España con lo cual también ella nos dijo miren la verdad que no es tan preocupante lo que mi papá está internado porque si no no hubiera viajado también hablamos con Ana Sanz pero bueno lo cierto es que habíamos perdido un poco el rastro de cómo estaba Aníbal en este último tiempo y bueno ver esta nota también reavivó y aparte sentir en primera persona una persona que dice que quiere pelear que quiere seguir viviendo porque él siempre es muy optimista cuando habla de esta enfermedad en la cueva dice que puede tener una enfermedad terminal y que sabe que no sabe la vida si puede continuar o no dice que todo se revierte ves el amanecer diferente las hojas el verde es más verde el azul es más azul te conectas hay un 360 absoluto de conexión con la vida yo me acuerdo que en su crisis terminal a esta famosa española que falleció tan bonita la cantante Rocío Durcal no 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 jurado jurado cuando lo hizo con el perro verde se acuerda y él le preguntó un momento dice que te pasa en la soledad de la quimio y ella decía que sentía una cosa especial y estaba hermosa a pocos días de morir y yo la vi en ese reportaje y digo ay que belleza y dice que cuando abría la ventana a la mañana veía el cielo y que como que se lo quería comer como que querés aprender la vida agarrarla no es una conexión absolutamente diferente como que nacés de vuelta y bueno la fragilidad de él de estar muy emocionalmente no debilitado siempre tiene mucha garra pero quiere que lo olviden quiere quedarse un rato más quiere que lo recuerden bien ese es su miedo es un hombre muy joven es un hombre muy joven Aníbal Pacharo si es terrible porque bueno la sensibilidad de un hombre siempre fuerte y de un hombre y de una mujer que pasa por una enfermedad y más de un artista claro que ya la sensibilidad flor de piel lo tenemos a Guati desde el sanatorio no lo teníamos ah lo teníamos se cortó lo teníamos la frase más bueno hoy es día de bruja gente se corta todo el tiempo todo porque las brujitas están por acá hoy no está la madre de la mosquita que es la madre de calle joven están las brujas con todas las escobas las escobas están cortando los cables entraron ahí en el switcher y están haciendo cualquier cosa están las brujas moría que recién Adriana hacía referencia en la entrevista que le hizo Pampita que me parece que fue una entrevista para mí fue muy determinante a la hora de Aníbal de explicar lo que le pasaba y cómo lo vivía y me parece que cuando ver la Pampita emocionada cuando Aníbal habla del olvido cuando Aníbal habla de esto y conectó con la hija de ella más allá de lo que le haya pasado con la muerte de la hija pero el olvido habla del olvido tengo miedo que me olvide me parece que esa fue la frase más determinante que Aníbal en su momento tan delicado tan delicado de salud porque más allá de que está bien que esto es un chequeo y que lo tiene que pasar era muy fuerte esa parte del olvido y me imagino dos personas que están conectadas por el dolor mi amor la pérdida de una vida que puede ser y la pérdida de un hijo así que eso de haber sido muy fuerte ahora sí no tenemos a Guati Guati querido ¿cómo te va? Hola Moria muy buenas tardes así es estamos en la clínica Fleni de Belgrano donde Aníbal Pachano está internado hace una semana recién hablé con Ana Sanz la ex mujer de Aníbal y ella dio mucha tranquilidad porque sabe todo el alboroto mediático que provocaron las declaraciones en el programa de Pampita de Aníbal el mismo Aníbal se enteró también de las declaraciones hablaron con Sofía la hija de Aníbal ella estaba al tanto de todo lo que pasaba de lo que iba a salir al aire y la han calmado también Ana me ha dicho que con Sofía que se encuentra de viaje mantienen un vínculo constante hacen videollamadas él está muy muy tranquilo la información por ahí fue confusa en un primer momento porque a Aníbal se le han juntado dos tratamientos y por la intensidad de estos tratamientos sobre todo uno que es muy moderno lo decidieron dejarlo internado hasta el jueves en un primer momento tienen pensado que Aníbal se le dé de alta el jueves o viernes de esta misma semana él se encuentra muy bien con el apoyo de toda su familia y de sus amigos Moria Ale te dijeron dijiste se mezclaban dos tratamientos no sé si te escuché bien que uno tiene que ver con obviamente lo que está haciendo un tratamiento oncológico y otro se escucha un poco mal Adrián pero los tratamientos que se les juntaron sí son el oncológico pero uno nuevo que están probando con él en esta clínica y por eso por la intensidad de este tratamiento y también por la incompatibilidad de uno de los medicamentos decidieron dejarlo internado toda esta semana y se prevé el alta para el jueves o viernes claro porque era un tiempo nosotros lo que hablábamos hoy con Sofía que era el tratamiento lógico de un paciente pero bueno como explica ahí Alejandro hay dos situaciones por eso porque uno escucha que hace una semana que está y todavía va a estar hasta el jueves o el viernes entonces esto de Pampita ya lo había grabado fue hace 20 días sí, sí, hace bastante hace 20 días coincidió esto con lo de Pampita entonces te da mirá lo que es qué causal porque vi en una internación de hace una semana con un programa de 20 días Sofía te explica esto que la entrevista se grabó hace 20 días y que ahora coincidía justamente con lo que decís vos con estos estudios y chequeos y demás y el tratamiento ok la tenemos en línea Sofía Pachano hola Sofía querida ¿cómo estás? hola Moria ¿cómo estás? ¿todo bien? bien mi amor ¿así que estás por las Españas? sí, estoy por las Españas bueno ¿estás en el plan trabajo? ¿estás en plan vacación? ¿en qué plan estás? ¿en qué modo? ¿modo avión? ¿modo relax? ¿modo avamor? no, no no, no vine vine para Europa a trabajar a principio del mes para una marca y bueno me quedé porque tenía otras reuniones acá en España o sea mi cruce está en Italia y me he venido a España así que bueno nada estoy aquí qué bueno bueno te llamamos porque queríamos saber cómo estás cómo está tu vida cómo estás con relación a esta a esta internación nuevamente de tu papá si ya es algo que ustedes tienen metabolizado por así decir porque ahora parece que el tratamiento es un poco más intensivo porque no estaría resistiendo muy bien a un medicamento ¿qué te pasa con todo esto? no, bueno es una situación de lejos imagínate que estar hablando teniendo que aclarar entre que ya mi papá está en un hospital aunque esté controlado y todo bien es una situación difícil para uno como hija obviamente pero sí la verdad se prefirieron los médicos que se quede porque bueno es bien lo que están ahí explicó Wattich que está hablando o sea era preferible tenerlo 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 en el hospital y controlarlo como cualquier paciente oncológico ¿no? que puede suceder claro Sofi vos ¿viste la nota de tu papá? porque entiendo que tengas que salir a frenar un poco los penales que te están tirando pero digo fue muy fue muy conmovedora la nota por eso también provocó tanta incertidumbre ¿pudiste ver esa nota? ¿qué te pasó? Sí estoy sincera yo estaba acá entendía muy bien qué estaba pasando de hecho nada papá hasta hace unos días y bueno nosotros decimos bueno bien que todavía no se había sintado después de que me llamaron porque yo sabía que le había hecho la nota pero no la verdad que no estuve presente cuando la grabaron bueno coincidió ¿sofía? lo que pasa uno de los productores me dijo hasta que ayer salió la nota y dije ah bueno la bus y agarré en un bar y qué te pasó cuando la viste la nota cuando lo viste así a tu papá diciendo que se quiere aferrar a la vida y si él es muy fuerte él creo que es el ejemplo que da desde de siempre de garra si al menos desde que nos pro si de garra yo creo que desde que hace un año justo fue le diagnosticaron el cáncer y que todo obviamente cuando te dicen algo así lo primero es que es muy mal y él fue lo contrario yo voy a vivir y voy a vivir lo que él habló maravillosamente utilizo el término y es así como él lo vive y lo vivió todo este año la verdad sofía sofía sorprendió sorprendió la nota que él también si termina 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 que se cortaba y se corta día de broma lo vivimos y lo lo intentamos vivir lo más maravillosamente que se puede cuando cualquier persona yo creo que no lo entendía tenía amigas que pasaban no lo entendés hasta que no lo pasás o sea como acompañás a alguien a un equinio es todo es todo fuerte es todo como y si lo intentás vivir con una sonrisa y como enseñanza se vive diferente y mi papá en eso es muy fuerte la verdad que es muy fuerte eso justo quería preguntarte porque él siempre se muestra optimista y fuerte y ayer sorprendió cuando decía algo así como que su miedo es que lo olviden el miedo al olvido de la gente digo esto es algo recurrente de él con ustedes en lo privado porque públicamente es la primera vez que lo manifiesta así y creo que fue como la parte que destacamos de lo que nos sorprendió de la nota no pero pero mi duda siempre dice que tiene un tema con el reconocimiento pero antes perdón me río porque creo que le pasa siempre dice no me reconoce que yo vivo trabajando hace tantos años entonces yo creo que más que es un mimo el que quiere como se pone mimoso sensible claro mi papá es muy mimoso en ese sentido y nosotros siempre lo decimos porque si yo tengo reconocimiento que ver si vos no me colas no si tiene un reconocimiento total le pasa con los colegas con los productores le pasa más no es tanto con la gente creo esto ok está más con los colegas con los productores querida querida mía te agradecemos muchísimo muchísimo te deseamos lo mejor que te vaya divino en tu trabajo que la pases brutal y todo lo mejor con respecto a tu papá ya vuelvo ya vuelvo ya vuelvo bueno mi amor un besito grande te despedimos con un fuerte aplauso Omar pasa la bomba en España ay Sofita otra que nenita que la vi también nacer nacer prácticamente en la misma época que Sofía Gala y las dos se llaman Sofía yo empecé trabajé me quedé embarazada cuando hago Miquel Ángelo con ellos y al poco tiempo se quedé embarazada Ana y que difícil debe ser estar tan lejos en la situación que está viviendo el padre obviamente seguramente ella debe querer estar acá acompañando dándole esos mismos que necesita esta chica ha sido también ha invertido hace rato el papel hace rato que ha invertido es ella la mamá de su papá con los dos y debido a esta nota es que uno se entera que Aníbal estaba internado porque si no no lo íbamos a ir a buscar bueno la otra vez también se acuerdan la otra vez hacía bastante que estaba internado pero hay algo causal que ocurre para que justo en el momento que el hombre esté internado 20 días antes entonces hay algo que es como un llamador de él también préstenme atención necesito que me quieran que me recuerden que no me olviden estáse vigoramente en una fragilidad emocional super expuesta y que nota fuerte tenían guardada hace 20 días porque la verdad que era una nota que se podría haber puesto en cualquier momento y era fuerte pero justo coincide bueno por eso también Sofía Pobre tiene que salir a aclarar porque todo el mundo la está llamando desde hoy a la mañana porque coincide esa nota de Pampita y que su papá está internado cuando se aclara que hace 7 días y que es por el tratamiento lógico digamos se calma un poco pero si hay no hay un responsable de esto pero fue él la emoción que él transmitió fue muy fuerte fue muy fuerte como para que pasara esa pensión si vos lo ves así a mí me sorprende este hombre se está despidiendo o está despidiendo por favor cuando Peña vino acá y a la semana creo que yo también anuncié por una hija que acaba de morir Peña ojalá que no porque siga toda la vida y yo creo que el agarre y la actitud pueden hay mucha gente el cáncer el cáncer el cáncer el cáncer es como una intoxicación de veneno de tu cuerpo que todo explota la energía positiva es buena todo absolutamente y se puede creer cuando hay que creer en uno mismo y en la actitud señor Ambrosino tenemos una nota muy buena exclusiva la nota con Ramiro Bueno que habla sobre las versiones los rumores que surgieron sobre el supuesto nuevo hijo de Rodrigo Bueno un hermano que sería para para él contesta absolutamente todo y también le responde a Beatriz Olave hicimos una muy buena nota donde habla Beatriz de Ramiro se niega a recibir cariño y se lo contesta a Beatriz a ver que dice Ramiro Bueno explotó una noticia que tiene que ver con un supuesto nuevo hijo de tu papá ¿cómo lo tomaste? ¿cómo lo viviste? la verdad que yo me enteré también por televisión uno que está como medio viste raro al reaccionar con estas cosas pero obviamente si fuese el hijo de verdad me gustaría conocerlo obviamente ¿quién dice que no? ¿alguna vez habías escuchado de él? Flavio te había comentado alguna vez tu tío de esta situación no ¿te sorprendió? sí 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 me sorprendió me sorprendió uno siempre en esas posibilidades tiene que estar contento y también estar a la expectativa de ver si es cierto o no porque también como decís vos salió como una bomba y uno tiene que ver como decís vos confirmar para ver si es verídico y demás ¿te gustaría poder confirmarlo o te haría lo mismo vivir con esta duda a lo largo de tu vida? no obviamente que a uno le gustaría poder confirmarlo por una cuestión de que si es obviamente será recibido con un abrazo lo que ha comentado Beatriz vení a Carlos Paz abuela no te puedo ver porque me voy con mi novia para otro lado es un chico que se maneja solo siempre se manejó solo me llamó la atención por una cuestión de que yo cuando viajé a Córdoba hace poco fui a Carlos Paz con mi novia a compartir unos días y sí nos encontramos todos compartimos un almuerzo ¿viste? así en familia yo creo que las cosas internas ¿viste? a mí me gustaría resolverlas con una cena un almuerzo y en la vida siempre se presentan estas cosas ¿viste? de uno tiene que saber salir adelante con respecto a todas las cosas ¿viste? pero yo creo que en algún momento nos sentaremos a charlar y hablaremos todas las cosas como fueron tu abuela dijo a mí me dicen que voy a ser abuela bisabuela bueno me encantaría ser bisabuela lo único que se niega a recibir cariño es Ramiro ¿te parece una ironía? no sé si una ironía pero a mí me parece que también hay una cuestión la cual ella sufrió mucho estos últimos días yo siempre estuve ¿viste? para recibir el amor ¿viste? y el vínculo familiar yo siempre estuve abierto a eso es algo que no ¿que tu mamá no te inculcó el cariño el respeto para la otra persona? no, no nunca nunca mi mamá nunca me inculcó nada malo sobre ellos yo los vínculos los fui sintiendo siempre a mi manera nunca me involucró ningún rencor ni nada ¿cuidás las palabras? digo para que tal vez tu abuela al escucharte ahora no sienta que la estás atacando que la estás respondiendo es que no no la estoy atacando no le estoy respondiendo nada y no es por cuestiones viste así personales porque yo la vida la quiero vivir sin rencores y la quiero vivir siendo feliz espero que de ahí arriba estén orgullosos de la persona que soy y que tenga un ángel que me cuida y yo lo voy a amar siempre por más que se diga que si lo amo que no yo a mi viejo lo amo mi viejo para mí es todo bueno ahí está diciendo como bastante componedor ¿no? sí muy maduro sigo diciendo la verdad la madurez que tiene este chico después de la infancia de la vida que tuvo la crianza que tuvo fue muy buena y eso es mérito de la madre me parece a mí y no de Beatriz que estuvo ausente claro me parece que estamos recién hablamos con Verónica Ojeda y ahora hablamos con él me parece que hay como una un forceps como diría Moria de vínculos por el hecho de que Maradona es el padre de Dieguito que Beatriz es la abuela de Ramiro digo quizás no tienen ganas en este caso todavía en este caso todavía es peor no hay que forzar relaciones eso es un decreto cultural religioso pero ¿sabes qué pasa? en este caso todavía es peor porque tuvieron un ejemplo que es a ver una cosa muy dura si tiene ganas de verse se ve y si no tiene ganas de verse no se ve en eso coincido a ver si ya la muerte de Rodrigo no los unió él era chiquito yo no lo voy a unir más porque además yo lo que siento todo el tiempo que no sabes a quién creerle porque sale Betty y yo le creo a Betty sale el chico y le creo ahora se juntaron no se juntaron y el tema está siempre en la plata igual el ejemplo les importa más la plata a Pacheco sí pero no y a Betty también no no pero digo a Pacheco uno más allá de lo que diga o no el hijo demuestra que algo bien hizo me da la sensación de que alguna situación y hay que decir los solaves escapan porque Ulises llama ahora no habla nadie que el Flavio no que no quiere hablar que pobre que ha vivido tanta cosa la verdad que los solaves escapan no ponen la cara Flavio sería un gran testimonio ayer bueno cuando ponemos la cara a Flavio no sería un gran testimonio porque según la información y según Betty es el que tuvo contacto con Alejandro bueno no te llamó la atención esto también se acerca un chico en un boliche Flavio es el protagonista de todo pero Moria no les intrigó fue a la casa de Alejandro no te intriga a vos vos vas a un boliche se acerca un chico y te dice ay soy tu nieto o tu sobrino me dice el teléfono dame el teléfono Flavio no no curiosidad no Damián esa no terminó hay una cosa que no nos contó y se acercó un chico y habló en un boliche y después no pero dijo Flavio que le contó y la información también decía que Flavio es el nexo y el vínculo a mí vienen y me dicen no sé tenés un hijo de alguien y me pongo a averiguar y más andás a hacer una de él es una locura este Flavio ha pasado por todo porque según Alejandra Romero que la tuvimos mucho acá en Incorrectas como tres veces el día mismo a las horas de haber fallecido Rodrigo fue a la casa Flavio a pedirle el nombre de la madre que se vaya bueno ahí está el punto lo que dice Marcela es el heredero es el heredero de las canciones a dos mi hijas del último del disco que más ha venido pero se está perdiendo el abrazo el beso eso es lo que a mí me llama la atención igual que componedor cuando Ramiro habla sobre todo de la abuela y dice que la verdad que entiende el dolor entiende el dolor me parece que esa es la frase que también Bessi hoy que está mirando televisión y que no ve el chico aceptó que por ahí no se lo quiere también Ramiro tiró la piedra y escondió la mano digo Ramiro acá tiró la piedra y escondió la mano porque cuando estuvo sentado dijo que nadie él contó que no lo querían recibir y ahora dice igual que estamos todos juntos sentados también tirá la cuerda tirá la cuerda pobre pibe todo el tiempo lo dejan de lado también hay que traccionar el pibe pero después dice que comemos todos juntos pero es el único nieto es el único nieto que tiene ella hasta ahora hasta este adolescente no, no, no tiene más nietos lo tenía nombró capaz que Flavio tiene algún hijo porque dijo sí bueno, para hasta ahora sería el único nieto de parte de Rodrigo ¿cómo no vas a tener relación yo no entiendo eso y aparte la forma en que habla de su hijo porque ayer a Rodrigo todo el tiempo yo creo que una mujer que está partida por el dolor que perdió el hijo tal vez no quiera ver al único hijo de su hijo gente totalmente al contrario es una negación pero ella dijo ayer ojalá tuviera nietos y bisnietos porque la vida me ha quitado tantas cosas que me iba a hacer ya pero tal vez vamos a pensar en la desesperación de la madre que le puede partir la cabeza pero Moria que dijo ayer ojalá que aparezcan muchos hijos no es algo de mi hijo no quiero más mi hijo se murió y no quiero más nada de él ayer dijo ojalá que aparezcan muchos hijos de Rodrigo pero puede ser una contradicción por el dolor mi amor que esta mujer a Betty le molesta la película lo único que le molesta la película yo te digo una cosa lo que yo sentí le molesta que Rodrigo está haciendo una carrera es imagen de una marca ella no lo sabe va a ser una novela con el actor Ramiro Ramiro el nieto disculpame y el tema de las drogas también sigue muy latente porque también ayer veía un móvil en la tarde que siguió hablando Betty comunicación telefónica y también hablar del tema de las drogas y cómo él aceptó gozalo que queda también en la película y que no tenía el coche no pero cómo aceptó Ramiro que el padre estaba envuelto en las drogas no chicos es una película no le iba a gustar absolutamente nada ahí también no estoy atacando a nadie digo yo entiendo el dolor en realidad no lo entiendo pero creo poder imaginar lo que puede llegar a sentir pero también podemos pensar que Ramiro perdió a su papá y que es el menor en toda esta historia y sin embargo es el más maduro de todos y casi siempre los chicos en una historia de grandes pero es maduro porque Angie por su madre también y a quién le pegamos a la madre de Ramiro que se quedó sola criándolo digo me parece que acá pegamos a todos a Betty también le estamos pegando más o menos no, sí, sí le estamos diciendo yo no puedo entender lo estamos diciendo fue una abuela ausente lo que dijo Dani recién la mató pero la realidad es la realidad digo con las palabras que decís en televisión no cubre el cariño que el chico no tuvo durante su infancia esta misma situación pasaba exactamente igual cuando murió Rodrigo exacto viste dijimos bueno se va a calmar con los años yo digo las películas estas biopics remueven tupas a ellos le molestó mucho en tupas salen chico nieto, abuelo, bisabuelo la herencia la Sagay, Sargentor y Sarraí sin el manejo cuando falleció Rodrigo pidieron el ADN de Ramiro chicos por favor bueno coincidimos yo lo que siento que todo es cuestión de plata ah bueno chocolate por la noticia en toda la familia del planeta a ver a que me están viendo la sucesión Flavio se quedó con los derechos porque se los dio Rodrigo no porque se los haya sacado con los derechos de las canciones que más facturan Ramiro hace una película en la cual el heredero es él con lo cual está claro que ahí molesta y les molesta mucho lo que pasó ayer en la película y hoy hablaba con parte de la familia Pacheco y les molestó mucho lo que dijo ayer Betty en el programa de Pamela que dijo dos cosas primero que Ramiro volvió a matar al padre es horrible la verdad que los Pacheco decían no una abuela no puede decir le eso a un nieto Ramiro volvió a matar al padre con esta película dijo eso dijo eso porque la permitió claro que la dice era bipolar y que es una enfermedad y que la verdad que mucha gente que estaba viendo el programa que puede llegar a padecer una enfermedad no pueden alegremente decirle a alguien vos sos bipolar como si fuera un chiste la verdad no hace años tal vez alguien decía ah esta es bipolar no ahora no se puede hay que respetar las enfermedades tenemos un chivo y después seguimos porque parece que tenemos que Ventura sabe mucho del hijo supuesto nuevo hijo se llamaría Alejandro Bueno verdad y dicen que es muy parecido yo no vi nada o no alguien de Monzón se me fijan arrancó la promo pagá con débito y ganá ahora todas tus compras con tarjeta de débito suman chances de ganar medio millón de pesos por semana y 20 premios de 5 mil pesos por día participan las tarjetas de débito de todos los bancos cuanto más la usás más chances sumás pagar con débito es mucho más conveniente es más seguro pagás el importe exacto y evitas pasar por el cajero con tus tarjetas de débito siempre tenés beneficios con tus tarjetas de débito siempre ganás del 29 de octubre al 16 de diciembre pagá con débito y ganá podés ganar medio millón de pesos por semana y uno de los 20 premios de 5 mil pesos por día más la usás más chances tenés de ganar con tus tarjetas de débito tenés más beneficios con tus tarjetas de débito siempre ganás quienes más cuidan su cuerpo eligen Depi Forever vos también podés disfrutar la mejor depilación definitiva ahora en resistencia Chaco Salta 406 busca tu Depi Forever más cercano en www.depiforever.com.ar Chaco Salta 406 en Carrefour tu ahorro es gigante del miércoles al lunes aprovechá en Nipper y Marquet 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de arroz galletitas, hamburguesas yogures, jabón para la ropa shampoo, pañales y más además con mi Carrefour 50% de descuento en la segunda unidad de vinos espumantes y en marcas de cervezas gaseosas y aguas cuarto trasero de pollo a 59 pesos con 90 el kilo ahorro gigante solo en Carrefour para que tu cara se vea radiante todos los días Sponge tiene la rutina de belleza ideal para cada tipo de piel mi rutina es me limpio con la loción biohidratante dual humecto con la crema biohidratante sin dejar sensación grasosa aplico Angel Face descubrió también tu rutina Sponge dientes más blancos en 10 días ¿por qué no? ahora nueva Close-Up White Attraction Diamond con tecnología Blue Light dientes más blancos al instante con Close-Up White Attraction Diamond probá el nuevo cepillo Shiny White con cerdas dos veces más efectivas en remoción de manchas Caro te traigo mis truquitos para lavar que nunca me fallan ay corna se alcanza y sobre y así no gasto en truquitos no para lavar jabón blanco un toque de detergente y un poquito de bicarbonato mira a la miércoles olvidate de los truquitos con hace clásico tener limpios pero limpios limpios sin gastar de más hace lo hace durante el embarazo traté de aceptar los cambios de mi cuerpo y de llevarlo lo más relajada posible hasta que vi las primeras estrías me parecieron primero dos rayitas chiquititas y después como que se multiplicaron yo uso Cicatricur Gel para cicatrices y estrías su fórmula ayuda a mejorar el tamaño y el color de las estrías se me nota mucho menos las estrías están más lindas Cicatricur Gel Super Promo solo por tiempo limitado Vichy espérame un cachito ¿qué haces? ¡ay! me asustaste creí que eras un melón no, vos ¿qué haces? que vas a pagar en efectivo pagá con tu tarjeta de débito es mucho más simple y podés ganar cinco mil pesos por día y medio millón de pesos por semana se va si ganas lo repartimos ¿y si ganas vos? me lo quedo me reconviene pagando con tus tarjetas de débito podés ganar medio millón de pesos por semana y cinco mil pesos por día más la usás más chances o más dámelo la verdad no pasa ni un día sin que me reconozcan por la calle y me digan ¡ay Flavia! yo te veía de chiquita no pretendo que me vean igual que hace 20 años pero me gusta mantener viva esa ilusión no es solo genética lo mío me cuido con una muy buena crema anti edad yo uso la crema anti edad de Cicatricure me da ese efecto lifting que tanto buscaba y esas arruguitas que aparecen por ahí están menos marcadas Cicatricure anti edad nueva fórmula con biopeptis regen del uno al diez ¿qué tan dañado está tu pelo? seis ocho diez diez millones nuevo super acondicionadores da un minuto con tres niveles de factor de nutrición repara cualquier daño en solo un minuto nuevo super acondicionadores da un minuto la crema corporal que usas no es para tus piernas probá la nueva boicochea detox oxigena las células de la piel y brinda un efecto descongestivo piernas livianas descansadas y con menos arañitas termina con las molestias en tus piernas con la nueva boicochea detox ya tengo con quien ganar este verano también ganas vos gel verano y reafirmante a noventa y cinco pesos ¿qué haces tan concentrado? ¿juega Brown de Chivilcoy? voy a pasear por el Galicia a abrir mi cuenta PyME perdón ¿no deberías tener una PyME primero? vení sentate mira arenas de muelle para aquellos que quieran ser dueños de un pedazo de paraíso salvaje natural paradisíaco así es el lugar de donde la sacamos para acercártela en bolsas de cinco diez y quince kilos arena de muelle la arena la arena ¿eh? tengo que retocar algunas cositas le voy a agregar un sonido de gaviotas aquí está aquí lo tienen para el desafío de rendimiento de Ariel Concentrado que lindo volver a verte se saludan vamos a ver ahora quien lava más camisetas sucias Ariel Concentrado es tan poderoso que usa menos producto menos producto muy parejos realmente está muy parejo este desafío increíble se les acabó Ariel Concentrado toma la delantera impresionante increíble rendimiento de este equipo nunca había algo así sí 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 cantalo 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 quedó demostrado Ariel Concentrado rinde más que por dos la megawatt ¿ya se acuerda con la doble vida el poliamor y eso? y hay mucho laburo cuando yo hice gasolero yo entraba a casa muerto para ir a comer y abría la puerta y mi mujer y los chicos estaban mirando gasoleros y me hacían ¡ch! ¡ch! después de tantos años no tenés derecho no tenés derecho no tenés derecho ¿para qué me dijiste que viniera hasta ahora que ibas a estar con esta? porque vayamos los tres los tres con eso el poliamor ¡oliamor! incorrecta hoy a las 17.15 por América ¿sabías que 6 de cada 10 personas tiene problemas para dormir? y todos necesitamos al menos 8 horas de sueño si vos tenés insomnio ocasional como yo no te preocupes ahora llegó Sleepy el primer facilitador de sueño para el insomnio ocasional de venta libre Sleepy te ayuda a dormir antes para disfrutar de un sueño reparador sin producir acostumbramiento con Sleepy dormí bien ¿cómo ves la patilla? vos dejame a mí ¿sos un fenómeno? son 8 gambas solo efectivo efectivo te amo desde el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba y ya te imaginabas Franco ya debí tan pago fácil y ahora vos también podés pagar tus facturas con tarjeta de débito aunque no es tan fácil padece Parkinson y que nos va a compartir su historia seguiremos con Betina desde España visitando la Fundación Real Madrid y reviviremos nuestras raíces musicales a través de Nicolás Montoya un concertista de violín de 18 años Puentes de Esperanza con Betina Bulgeroni nominado al Miami Media Award 2018 este sábado a las 11 por América Tío Nacho se sigue recomendando de pelo en pelo siempre tuve pelo finito llovido sin volumen un día estuve tres horas en la peluquería haciéndome un peinado para un casamiento y duró cinco minutos mi peluquera me dijo que pruebe con Tío Nacho engrosador Tío Nacho engrosador combina la nutrición de la jalea real con el poder de Capil Gross aumentando el volumen como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más ahora mi pelo tiene cuerpo volumen por fin me puedo hacer lo que quiera Tío Nacho resultados de pelo en pelo del 1 al 10 ¿qué tan dañado está tu pelo? 6 8 10 10 millones nuevo super acondicionadores DAB 1 minuto con tres niveles de factor de nutrición repara cualquier daño en solo un minuto nuevo super acondicionadores DAB 1 minuto no dejes que la tos arruine el momento para toda la familia Jarabe 44 de Vic su fórmula exclusiva recubre la garganta irritada y su acción espectorante alivia la tos Vic seguimos intrusiando con Mo uy seguimos con Maradoy seguimos intrusiando con todo en esta tarde de brujas a la noche de Halloween todo el día Halloween calabaza ya que el el coso no me acuerdo como se llamaba con una vela adentro no no el torpe creo que era este 29 que ya fue 30 que ya fue y 31 que es hoy de octubre llegó Cyber Monday ofertas bomba y descuento en más de 500 tiendas y 10 categorías entra en cybermonday.com.ar y llévate todos tus permitidos llegó Cyber Monday y todos tenemos permitidos yo un smartphone yo una camisa floreada yo una tele 55 pulgadas tengo la aposta Brasil llegó Cyber Monday tres días para comprarte online todos tus permitidos más de 100.000 personas disfrutaron a Silvio Rodríguez en Avellaneda el trovador cubano deslumbró a varias generaciones en el concierto gratuito más multitudinario que dio en el país organizado por la Municipalidad de Avellaneda y el Espacio de Fraternidad Argentino-Cubana la entrada era a cambio de un alimento no perecedero para los comedores de la ciudad hoy en día esto es un bálsamo porque cada vez tenemos menos cosas para festejar hace dos días tocó en el Unapar y las entradas varían entre mil y tres mil pesos y hoy lo tenés gratis por alimentos no perecederos vamos a hacer el mismo concierto que hemos hecho en todas partes aquí hoy para ustedes quizás un poquito mejor que nos va a poder que nos va a poder que nos va a poder a la voz en su mente con una voz necesita tener este tipo de espectáculos Silvio Rodríguez es un imprescindible porque no se interpreta y lo hace de una poesía y de una calidad de música extraordinaria así que la verdad es maravilloso Bueno, impresionante, que convocatoria Duró como dos horas, todo magnífico No hubo ningún disturbio Esas son verdaderas fiestas Qué bueno anunciar algo así, que no hubo ni atropello ni disturbio, ni nada, muy bueno Felicitaciones a la gente de Avellaneda y a Silvio Rodríguez, que era el señor Zafra Moria, ayer hablamos con Julián Weich en una nota exclusiva, Julián nos cuenta por qué no vuelve a la televisión, habla del rating, habla de la situación que vive la televisión actual y además cuenta qué está haciendo en este momento con respecto a su trabajo Julián Weich en exclusiva para intrusos Con todos los años, Julián Por suerte, a cargo de este evento Estemos todos, junto con Nati Oreiro que ahora vamos a conducir junto la tercera cena de recaudación de UNICEF Quiero que muestre la cámara cómo se abre de piernas para evitar la diferencia de altura Un detalle Para cuidar el plano Te escuché decir que no tenés planeado volver a la televisión Hace mucho lo tengo planeado no volver ¿Por qué? Porque la tele no me necesita porque yo no necesito la tele entonces no... Estoy contento, estoy feliz Extraño la tele que yo hacía no la tele que podría hacer ahora porque en la tele que yo podría hacer ahora no pego, no encajo porque no me veo... ¿Qué me ves haciendo? Un programa... ¿Cuál? ¿Elegí? De concursos Ah, ¿cuál? Bueno, para él ¿Cuánto me diría? Dos ¿Cuánto duraría? Dos ¿Para qué? Yo siento que cambió todo ¿No? La televisión completa y que si yo hiciera los programas que hacía antes que eran exitosos o reconocidos o lo que sea hoy no los vería nadie porque el televidente cambió también Vos dijiste que no hacías más un sol para los chicos porque se enojaron porque vos te fuiste a otro canal Sí, sí Ellos no te dieron trabajo Exactamente Era algo que hacías con Unicef Exactamente Yo reconozco que lo hice desde el año 92 hasta el 2002 lo iniciamos lo establecimos logramos que se establezca como programa y obviamente cuando me fui a Telefe se enojaron no me llamaron más estando en Canal 13 tampoco me volvieron a llamar pero es así ¿Te dolió? ¿Te enojó? El primer año el primer año te duele porque sale amor propio y después decís es así como el programa se sigue haciendo se siguen juntando y sigo participando desde donde puedo y desde donde me convocan eso vale mucho más que mi conducción Fijate te voy a decir algo que van a decir ¡Oh! ¡Se enojó Julián Güell! No, no me enojo es una descripción de lo que pasa en Canal 13 están haciendo el mismo programa que yo hice hace 3 años el de la cocina es igual y hoy me llaman para invitarme a ese programa y digo mira no quiero ir porque es el programa que yo hice me siento raro ¿Viste? La tele es así y es así y ahora el próximo proyecto siempre buscando algo que tenga impacto social que le sirva a la gente ya no existe más lo hago porque me sirve a mí lo hago porque le sirve al canal lo hago porque le sirve a una empresa si no nos sirve a todos no tiene sentido ahí está bueno muy efusivo muy energético se ve que le va divino todo sin la tele pero que vive mirando tele y que hace augurio sobre su presente como diciendo va a ir todo mal ¿por qué? no encaja la tele me parece que es un pensamiento de él para mí es un gran conductor podría encajar podría encajar en cualquier producto bueno porque los rating cambiaron dice que no la necesitan ni lo necesitan a él tal vez el hecho de que no lo necesitan a él lo hace repensar pero la tele es así es un electrodoméstico que vas y te metes lo compres ahora en una calle igual que una juguera pero si bien eran otros Cyberband la tele que la hacía también lo levantaban el hecho de que en un momento no lo necesitan a él le hace pensar a él él me parece que es un buen conductor y sirve en todas las peles esos programas emblemáticos ¿por qué piensas? porque ahora no tuvo rating piensas que si volviera a hacer otro programa duraría dos días me parece que la autoestima la tiene por el dinero es demasiado profundo para una televisión tan rápida como la de hoy yo no sé si cambió tanto funciona, te quedás, no funciona pero antes también, Daniel así, con otros números antes era un fracaso una tira de 11 puntos y hizo un éxito pero yo digo si era media 11 te levantaban por eso no cambió tanto cambiaron los números pero creo que además de cambiar los números del rating ya el número del rating no es tan es tan voluble de acuerdo a las circunstancias que te agarra el cable que te agarra un partido que te agarra un acto es como es al teatro cuando no tenés un éxito ahora es mucho cable cualquier número de rating ni te garantiza tampoco el éxito es muy variable y los puntos de rating en general son bajos bueno, pero él se está acostumbrado Moria digo, una sorpresa y media estamos hablando de gente de 30 y tantos puntos va a 10, a 12, a 13 imagínate tú ya pero bueno todos los conductores pasaron por eso pero este anhela el pasado el re Canal Volver el chabón este divino es Julián pero para mí es un canal Volver hablando porque tiene que ver la tele que hizo él pero Pepito si vos sos un tipo con buena cabeza sos un buen conductor y querés qué sabés si no encajas en esta tele tenés que adaptar tenés que modificar David igual le fui a preguntar nosotros por la tele el pibe que estaba en la puerta diciendo quiero hacer televisión pero nadie lo está matando si acaba de rebolear estamos analizando cuál es el formato de la televisión él sabe que si va a dar una nota si va a dar una nota no te estoy criticando dice chicos la verdad que la tele de hoy prefiero no hablar pero se manda un speech un monólogo como diciendo mis programas los hice yo antes yo antes y ahora no va está bien es un pensamiento pero me da como Canal Volver a lo mejor es más feliz fuera de la tele o quizás no tiene ganas de exponer su vida personal porque también hoy por ahí es un poco mostrar de la vida personal de uno pasado presente no es una condición se queda más en el pasado no sé es una opinión y puede ser es una opinión la tuya es una opinión como la de Julián es una opinión la que tenés que hacer es adaptarte hablando de la vida privada no siempre Guido Kafka no es un tipo que muestra mucho su vida privada por eso podés hacerlo sin mostrar Julián tampoco lo hizo pero muy raro pero si no no muestra mucho es más exitoso de 13 si no la salgo si no querés no lo podés hacer no no es más difícil pero tenemos ejemplos si obvio que hay ejemplos pero Kafka Kafka no es un chico que muestra salvo en su camión es un chico que está en la televisión de los 6 años por eso que muestra Santiago del Moro no muestra su vida personal es Santiago del Moro tampoco muestra poco además es un chico que realmente te saca conejo de la galera si pero es un chico que está en la televisión desde que es chico desde que es orgánico pero no muestra bueno Santiago del Moro Santiago del Moro no Santiago no elige no muestra mucho pero es muy difícil igual tenemos que buscarlo muy puntualmente vos lo muestra mucho yo no soy un conductor de esa categoría sin repetir y sin soplar no está porque no quiere tomar agua nada más y también recuerde también recordá que fue más duro este no no porque se mandó un stand-up este es para hacer un stand-up pero teatro se acuerdan que hace poco mostraron a su hijo que vive haciendo malabares que tiene un estilo de vida creo que eso no le debe haber gustado demasiado también y a la hora de reconsiderar no le molestó yo lo he escuchado hablar a Julián con respecto a hijo además lo apoyó en esa situación él viajó con el hijo hizo también malabares y durmió en una carpa en Centroamérica no es que le guste esa vida para su hijo esa visión como que él no podría porque no podría a mí me parece que sí, el debate armó Julián Weich sí porque si no es de no hablar claro, no habla mucho ahora que no habla mucho ya se va a tener que pero acá se mandó un stand-up es esto de acá al teatro Weich él siempre tuvo como que él señaló que la anti-televisión era Tinelli la verdad que siempre hubo como esa esa guerra qué visionario esa guerra era con Marcelo Tinelli que llegaban a Martín Fierro y que a Tinelli le habían dado la mejor mesa yo nunca me imaginé este hombre como de verdad como contrincante de Tinelli yo creía que el contrincante histórico o por lo menos que lo que lo prensaron así fue Pergolini no, no, no pero era como dos televisiones distintas digamos la de Sorpresa y Media que hacía Julián y el Augerito y lo que hacía sí o no mucho quien quiere ser millonario Sorpresa y Media John Boyard si vamos a hacer algo iba a decir algo no quiero ser vamos a decir todos los conductores o la mayoría no voy a decir todos la mayoría odian a Tinelli todos no solamente no casi todos no solamente los odian sino les molesta sino que quieren ser de una manera tan obvia que te da escalofríos que quieren ser como Marcelo decís vos obvio le copian en algún momento y él tal vez también ha copiado alguna otra persona por lo que decía de Julián yo tampoco sabía la internet no pues se acuerdan que eran las dos televisiones definitiva se quejaba Julián con el Martín Fierro le dieron una mesa a Tinelli que fue hasta que al tortero y no se que más Martín Fierro igual perdón a Marcelo también a veces lo mandaron al lado del baño no te digo lo que decía Julián que también estaban como en contra de eso porque él hace otro formato el que hacía el agujerito sin fin programas infantiles programas opus rey hizo mucho entretenimiento para la familia sorpresa y media ¿qué son los entretenimientos para la familia? ¿qué difieren los entretenimientos de la familia de ahora con la familia de antes? a mí me impuesto me pongo que se puso la mira de la abuela todo me parece que es una cuestión de flexibilización y adaptación a las circunstancias cuando vos estás enojado con el medio hay como un retroceso como una involución mental decís no, no, no la de ahora no sirve no puedo hacer esta televisión perdón cuando yo empecé acá en América empecé con un show a través del humor talk show una de mis productoras era Laura Uffal gente divina todo a favor entonces el programa comenzaba y andaba tres puntos ahí Flochelli tres puntos en esa época era más ahora tres puntos de frita con champán cristal pero en esa época tres puntos era Flochelli entonces un día vino una mujer a llorar a plantear una situación y era todo a través del humor y si querés llorar vino una mujer a plantear una cosa y empezó a llorar y el programa de tres o cuatro puntos se fue a ocho ese día viene Uffal me dice mira Moria me parece que va por este lado porque lo aumentaron cuatro puntos es como demasiado digo ¿qué hacemos? yo me flexibilizé y adapté porque yo decía vamos a desdramatizar a través del humor y teníamos hacíamos todos esque del humor como se podía por ejemplo mi marido se fue de casa y hacíamos un esque con el marido con actor y todo se termina hoy el humor hoy despidan paguen a la gente el contrato y vamos por donde dice el canal yo no sé no me encaprichó no te digo que lo mío esté bien pero yo me flexibilizo y adapto ¿qué es lo que da para el canal? en ese momento daba para el canal eso te pongo la camiseta de lo que estoy haciendo no del capricho mío Julián históricamente dijo muero con mi contenido yo apuesto a este contenido si funciona lo sigo si no funciona me voy y busco otro eso es la televisión ¿quién cambió? ¿quién cambió? respeto por ejemplo respeto es de la misma época de Julián que tenía esos programas que eran exitosísimos populares y demás y tuvo que ir modificando también y hoy respeto conduce unos cielos chicos paren paren las rotativas ¿qué pasó? paren tenemos a Betty Olave en línea querida Betty me voy a preparar Miguel vení que me quiero apoyar un rato en vos porque necesito oxigenarme vení no quiero ir hasta ahí porque ahora Betty Olave atención oxigenador Miguel yo me hago así lo agarro a Miguel le apoyo a mis Lolas le mando energía a través del día tarde de brujas retírate Miguelito anda a peinarte mi amor me peinan otra vez es terrible bueno querida Betty Olave estoy con no puedo creer lo que me vas a decir te lo suplico hola Betty ¿cómo estás? no me digas que se cortó porque me me cortó la yugular no perfecta siempre perfecta con el chaleco atibana para que diga me vi loca lo que le dé la gana chica ¿quién te dijo loca? de ninguna manera vamos a permitir ni una menos numeral ni una menos ¿qué pasa mi amor? la Tauro la Tauro no importa la amo yo no le dije loca la amo lo mismo no yo no te dije loca pará pará yo te permito que me digan todo lo que quieran perdón no 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 yo te dije que puede ser que te del dolor del dolor no yo no dije loca nunca te dijimos loca yo no voy a aclarar más nada de la vida dale ¿qué vas a aclarar? no voy a aclarar más nada voy a hablar escuchame Taurito querida sí sí te escucho se cortó las brujas las escobas las escobas vas a hablar escúchame de mi nuevo nieto que recibí este unos audios de alguien que estuvo sí es 20 pero es verdad sabés que me da una luz divina porque con todo el lío que hay que esta novela termine con un final feliz verá un poquitito habla de vuelta porque se cortó mami en el momento que estabas hablando porque recibí un mensaje escúchame Betty ¿podés hablar de vuelta que se cortó? no se entendió nada contá todo de vuelta porque se cortó la comunicación bueno yo les voy a decir algo ¿me escuchan ahora? sí ahora sí dale bueno mira una chica que estuvo en el en la en el velatorio de mi marido digamos no en el velatorio en el momento que pasó todo la chica acompañó para tesimonear porque había que alguien tenía que estar para reconocer el cuerpo de mi esposo esta chica que era fan de Rodrigo y que sigue hasta hoy conectada conmigo me cuenta llorando una historia que sintió la noche en cual mi marido falleció y llegó Rodrigo cuando Rodrigo llegó le tomó las manos a mi marido y le dijo te vas justo ahora que vas a ser abuelo o sea que tiene un hijo Rodrigo estás confirmando que tiene un hijo y la y la y tengo el audio también donde la chica está llorando porque recuerda todos los momentos de eso ella no me lo dijo antes porque esperaba que apareciera la persona para decírmelo y fue en el 93 entonces sacando la cuenta ahora estaba embarazada su mamá el chico tendría 24 años o sea que este chico Alejandro Alejandro bueno que se está diciendo que sería y que vos no lo sabías porque podía haber un rumor pero estás casi confirmando que esta es la chica que embarazada fan le dijo a tu marido ahora que vas a ser abuelo te morís y coincidiría con la con la edad que tiene este chico o sea que este chico Alejandro bueno sería tu nieto exactamente sería mi nieto no puedo creer Betty pero que te enteraste ayer cuando cortaste con nosotros o con Pamela te llamó por teléfono esta chica no querida esta mañana me llamó ah perdón con todos los audios que me ha mandado este me lo ha mandado he estado llorando recordando todo porque yo la o sea la aceleraba un poco a esta como que me dijera la última palabra que es lo que había dicho Rodrigo y ella estaba removiendo toda una historia en la cual ella lloraba porque era la noche que le pasó esto a mi marido en lo cual yo no estaba estaba en Córdoba y ella tuvo que ir a verificar que mi marido a testimoniar que sí que era Piquín porque no había quien reconociera en ese momento entonces entró Rodrigo de repente y bueno las últimas palabras que le dijo a su papá y lo acarició le dijo que iba a ser abuelo te vas justo ahora que vas a ser abuelo la chica esta sería la mamá conciben los tiempos concibe todo y si el chico Alejandro Bueno que hay sería el hijo de Rodrigo primer hijo de Rodrigo que hoy tendría 24 años Betty yo tengo acá el audio de esta chica como para que compartamos para que se entienda bien la historia que estás contando le mandé a ustedes así un pedacito por eso ahí lo escuchamos con el pedacito que le mandé no le quise mandar que la chica cuenta todo porque me parece denso que cuente todo eso llorando una pobre mujer a ver ahora vamos a poner el audio vamos a poner hoy tenemos hoy es día de brujas mirá que buena fecha las brujas son angeladas el Halloween que buena fecha para enterarte de algo hermoso Betty y la verdad que sí porque yo soy otra bruja una bruja blanca ¿entendés? claro como todas nosotras somos brujas blancas o sea a mí esto me da como que del cielo me mandan un mensaje obvio pero como el universo y este chico sería el mismo que Flavio habló hace un par de años estamos hablando del mismo chico no es que hay otro a ver si podemos conseguir el número de la mamá podemos escucharlo este sería el primer hijo de Rodrigo bueno tu hijo y este sería tu primer nieto de parte de Rodrigo eso es lo que está de acuerdo ahora vamos a escuchar la frase textual fue ¿por qué te fuiste ahora que vas a ser abuelo? tu hijo más lo siguió acariciando ¿se escuchó? sí ¿por qué te fuiste? ¿por qué te fuiste ahora que vas a ser abuelo? yo lo que no entiendo la chica esta sería la mamá del niño no esta es una fan ahora entendí el momento en que Rodrigo le dice eso a Pichín a su papá ahora entendí te vas a morir justo te vas a morir pero en boca de Rodrigo sale esto no en boca de la señora de la madre exacto acá se abre otra puerta porque Rodrigo durante los 7 años siguientes no reconoce no le contó a Betty Betty ¿Flavio tiene contacto con este chico? yo no lo he visto sí con la madre habló ayer pero no me Flavio como está mal también no me dijo nada y le tengo que preguntar cuando vuelva porque seguro que va a decir ¿para qué te voy a decir algo? de la madre si vos vas a salir y lo vas a contar por la tele ¿entendés? Betty ¿y por qué crees que Rodrigo me interesa de que ¿por dónde lo voy a contar? simplemente que me parece que todo un país que así lo quiso a Rodrigo tiene que saber la historia de él porque acá no soy yo la que la que estoy queriendo estar en vigencia sino el que sigue en vigencia es Rodrigo Betty ¿y por qué crees que Rodrigo sabiendo esto si fue él el que le dijo a su papá te vas ahora justo que van a ser mi hijo lo ocultó durante todo este tiempo digamos los siete años siguientes ¿por qué nos hizo cargo de esa criatura? ¿por qué la negó? ¿qué crees que pasó por entonces? y bueno a lo mejor a lo mejor qué sé yo no sé a lo mejor qué pasó con él no sé y no y yo vos date cuenta cuando muere su papá Rodrigo tenía 20 años no lo sé era un niño pero bueno si se lo dice al padre era muy chico a lo mejor no si, si tal vez era muy chico y no tenía un montón de problemas se quedó un año cuando muere su papá un año sin trabajo porque quedó en depresión él también pero Betty ¿no te parece raro que una vez que ya nació Ramiro con lo apegado que era Rodrigo Ramiro no haya vuelto a buscarlo valorando la importancia de un hijo? mira yo no me voy a poner a analizar cosas de que lo que no me voy a poner a analizar cosas del pasado si hoy ante esta circunstancia que estamos viviendo de manchar de ensuciar de tirar de pegar de hacer de todo lo que pasa por la tele aparece algo que sea una luz de esperanza para nosotros bienvenido sea porque Rodrigo me está mandando un mensaje del cielo y sería este el momento que tendría que aparecer y justo hoy la fecha ideal no tendría que aparecer antes Betty ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿cuál serían los pasos a seguir? o sea de ahora en más ¿se juntarían con el chico? yo trataría de encontrarlo de conocerlo trataría de encontrarlo de conocerlo si vive en Córdoba a conocerlo hoy antes que se termine en Ramos Mejía en Ramos Mejía en Ramos Mejía en Ramos Mejía en Buenos Aires mi amor ahí a ver si se puede encontrar hoy antes que termine antes de las 12 de la noche pero Betty vos decís que te mando un mensaje pero de verdad a mí me cuesta entender vos esto a qué se lo atribuís porque le estás le estás dando como un vuelto a Ramiro como que le estás echando en cara a Ramiro todo lo que hizo con respecto a la película con lo que hizo con respecto a autorizar esa historia que se cuenta parece una venganza esto Betty no, no, no estoy equivocado totalmente Ramiro él tenía el poder de hacer lo que él pudiera y quisiera y entonces para vos esto es una luz de esperanza no tiene que ver ni con una venganza ni con nada es algo que hoy esta mujer dice que le abrazaría al hermano si también tiene dos hermanas Ramiro la mamá de Ramiro le dio dos hermanas a Ramiro si a ver él lo dice él dijo eso hoy quien las quiere porque no puede querer un hermano del padre él lo dijo hoy él lo dijo hoy pero imaginate que vos no teniendo la confirmación no habiendo un estudio de ADN vos tirás en un programa de televisión dicen que hay un estudio de ADN bueno pero la verdad que ella no lo sabe no lo vio imagina que puede llegar a sentir Ramiro ¿hay un estudio de ADN? ¿hay un estudio o no hay? sí parece que hay un estudio de ADN la versión periodística la información decía que hay un estudio de ADN que se hizo con la prueba con el día del accidente de Rodrigo digamos con la muestra del accidente de Rodrigo o sea que este estudio de ADN se hizo hace mucho tiempo pero que hace un año más o menos se terminó de reconfirmar esto es lo que dice la historia que la verdad que tiene algunos puntos que hace falta reforzar porque también esa misma historia decía que vos te habías hecho eco de esto y que lo veías y que sabías mi pregunta es ¿por qué le das tanta entidad a un audio de una fan y no a lo que te dijo Flavio hace dos años que casi que lo dejaste pasar eso? porque lo tomé a la charla y lo tomé como que cualquiera podía querer ser hijo de Rodrigo ¿me entendés? lo tomé así como que no quiere la cosa yo ya tenía un nieto pero aparte de tener ese nieto tengo tres nietas más son las que me ayudan son las que me amparan son las que me protegen son las que me dan fuerza tengo tres nietas sí mi amor pero ahí está Betty marcas la diferencia marcas la diferencia de tus tres nietas con Ramiro porque decís mis tres nietas me cuidan me amparan me protegen es como por eso digo parece como que todo esto es devolverle algo a Ramiro por lo que hizo no le devuelvo nada chicos a Ramiro ¿qué le voy a devolver? no tengo nada para devolverle a Ramiro lo que tuve que darle algún día cuando vino a mi casa que fue cosas de Rodrigo te las di te las di con todo el amor del mundo porque no había otros que le calzaban mejor la ropa y las cosas de Rodrigo que había aquí que era él porque tenía la espalda igual nunca la pude usar Ulises porque no tenía la misma espalda a él le calzaban bien las cosas o sea si a mí me va a molestar o le voy a querer con un pibe de 21 años me voy a poner a pelear de una mujer grande ya pero él no te pelea igual Betty la verdad que él no te pelea lo fuimos a buscar una nota y dijo que las cosas entre ustedes seguramente se van a arreglar es que él no me pelea no me va a pelear porque me va a respetar como su abuela porque está muy bien educado como corresponde el chiquito está es como maduro está muy bien educado y nunca te pegó él a vos nunca le dijo siempre dijo cosas te respeta tu dolor respeta a su abuela yo no quiero ver eso a mí lo único que no me gustó fue la película y por eso me castigaron no me gustó la película yo defiendo a mi hijo ay mi amor tengo un amigo el doctor César Carosa que está envenenado con la película algún día van a pasar por esto en vez de la familia no quiero nunca que le falte su hijo pero van a salir a defenderlo ante cualquier situación no, en eso tenés razón seguro Betty, vos lo querés a Ramiro pero cómo no lo voy a querer yo quiero a Ramiro quiero a la madre más allá que la madre diga cosas yo lo quiero yo no sé odiar en la vida nadie me enseñó a odiar ¿me entendés? me enseñaron a amar ¿y no te parece que esto le va a provocar un dolor a Ramiro de la manera que vos lo estás contando? más allá que él públicamente de otra cosa ¿y tú le vas a provocar a Ramiro chico? claro escuchame una cosa Betty ¿cuál es el problema? que no se puede hablar lo que uno siente porque todo le va a ir derecho a Ramiro yo no hablo de Ramiro claro vos hablás de todo te amo y te amo todas las personas escuchame una cosa Betty hoy qué día de brujas hoy qué día de brujas ¿prendiste velas blancas? nadie jamás ¿prendiste velas blancas? porque Sarita dijo que prendías velas negras hoy qué día de brujas aclará eso ah Sarita sí no mirá te digo en verdad ¿la agarraste de los pelos a Sarita? hoy vendí una yo jamás prendo de la negra moria porque todo lo que es negro me enseñaron que lo negro es malo vos le decías ángel negro a Sarita no jamás le dije eso tampoco jamás a Sarita le dijo mi hijo que ella se vistiera de negro y yo de blanco jamás porque yo agarraba lo primero que tenía y me lo ponía ¿sabés qué le pasó a Sarita un día conmigo? yo subió a un escenario ¿qué le pasó? contame por favor contame esperá preparame la secuencia escenario una casera de piel y cuando subió a la muy atrevida me dijo ¿vos quién sos? oh esperate esperate vete quedate quedate ahí que tengo que hacer vos quién sos y tengo que hacer un chivo y seguimos llegó el Cyber Monday a Simons hasta el 45% de descuento y envío gratis en colchones Simons Beauty Red despertado hoy en un nuevo Somier Simons y pagalo en 3 cuotas sin interés acercate a un local ya son solo 72 horas de descuentos este Cyber Monday llévate todo en Simons almohadas colchones y somnières la victoria empieza en tu competencia y luego de 8 horas de un descanso glorioso Beauty Rest el único sistema de soporte avanzado que te cuida la espalda Simons el descanso que recarga tus sueños arrancó el auténtico Black Friday de Walmart y Chango Mas hasta 50% de descuento en más de 17.500 productos de todo el Super hasta el domingo aprovecha el Black Friday de Walmart y Chango Mas y llena tu changuito con todo lo que necesitas preparate porque vuelve el auténtico Black Friday de Walmart y Chango Mas 5 días de super ofertas en más de 17.500 productos de todo el Super del miércoles 31 al domingo 4 aprovecha para llenar el changuito con todo lo que necesitas vení a Walmart y Chango Mas Betty querida explícame nuevamente gracias por esperar amor mío explícame nuevamente la secuencia donde estaban en un recital de Rodrigo como fue la situación explica todo dale Moria que vamos a ir por más Moria dale explícame amor que ahora estamos en línea ya que te dijo Sarita quien sos estábamos estaba en un baile Rodrigo en los cuales yo siempre lo acompañaba si y y bueno yo estaba con una campera no voy a decir la marca pero era una campera de piel este de simil piel digamos una simil chinchilla con color gris así en degradé los grises con un jean al tono si y con unas botas que también tenían gris y negro con unas pequeñas puntitas negras la bota con plataforma taco todo una diosa con todos los apliques una diosada las cosas no podías tener es un arbolito de navidad ahí como te quiero lave que pasó que te dijo quien sos ella quería que eras no no diosa no tengo alma de disfraces yo yo llevo el disfraz incorporado muy bien mi amor pero sos una productora excepcional y sabés de luces y de show y que pasó con la mine con sarita amor escuchame bien moria subo al escenario de repente se me aparece una persona de mi estatura porque yo tampoco soy alta me muero y ay que divertido que te hizo y me pegó un codazo no pará pará porque la novela va a seguir me pegó un codazo moria y me dijo vos quien sos seguro que pensó que querías levantarte a rodrigo porque vos sos vos sos joven betty vos no das la apariencia arriba del escenario moria arriba del escenario te hizo así vos quien sos para no soy joven para para un poquito entonces le digo a ella yo soy la madre uy y yo le digo el mezo y la madre y quien sos vos uy y que paso la gracia de los pelos ah dice yo soy la novia creía que la madre era mas grandota ves no viste te confundió la madre era mas grandota así habla que es que la madre era mas grandota te confundió con una mina que se lo quería levantar a rodrigo la madre tenía que tener una espalda grande nunca me imaginé que la madre iba a ser así hay que invitarla a imitar a Sarita claro tenía que ser alta grandota porque mi hijo era grande viste yo no podía ser igual y tener un hijo alto bueno mi hija mi amor te quiero mirá que dos noticias te deseo lo mejor ahora y siempre yo era la amante claro que disparate bueno en el día de Halloween tuviste una noticia preciosa que tu nieto puede ser este chico tu nieto casi seguro que es que hay ADN para confirmarlo está feliz porque pensás que es como un llamado de tu hijo te despedimos te queremos que tengas un hermoso Halloween besos a toda tu familia y que estés en armonía querida te queremos te despedimos con un fuerte aplauso bravo bravo es una genia es una genia Betty Olave me muero toda la explicación de como estaba vestida en lo más Damián Rojo a ver confirmamos entonces que se agranda la familia Maradona que está de 10 semanas que todavía no lo sabe casi nadie justo 10 semanas felicitamos de acá entonces al chino Dona que va a ser papá hace 6 meses que está con Vanessa Miranda que son parejas que contenta va a estar la luna con Vanessa la anterior pareja que está con bastantes problemas con esta chica ¿cómo hacen hijos estos chicos? y ahora hace 6 meses que están parejas con esta Vanessa esta morochita y van a ser padres esta día que contenta se va a poner la otra ay que maravilla que un día de Halloween se amplíe el universo necesitamos más argentinos este país está muy poco poblado mi amor muchas gracias toda Francia entra a la provincia de Buenos Aires semillitas por todos lados bienvenido un bebé al mundo bueno gente gracias ahora viene la señora Pamela con todo su equipo incorrectas esta tarde con todo 17-15 en un programón ayer la idado la rompió y hoy tenemos dos figuras que no van a poder acreditar lo que van a ver con las lenguas y las vallinas afiladas equipo gracias gracias por acompañarnos los queremos bye bye hasta tu man amores feliz intrusos 18 años la planadora del espectáculo cabe, cabe, cabe alguna duda